Sí, 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 tengo una cámara acá. Vale, voy a ser como que grabo. Voy a imaginarme como que grabo. Ok, dale. ¡Gente, bienvenido! Estamos el día de hoy con una invitada totalmente especial. Pero, bueno... Especial. Especial por las buenas razones, ¿no? Estamos con... ¡Divi Wings! ¡Hola a todos! ¿Qué tal, gente? ¡Uy, qué pasó! ¿Qué es esto? El maldito novelero, el admin. El día de hoy ayudaré, o intentaré ayudar a Divi para que se pase Minecraft. Ya que, eh... Solamente para que sepan o que tengan una idea de cuánto sabes de Minecraft. Explícame lo que son o lo que tú sabes acerca de las espadas de lava y de cómo llegar al Nether, ¿no? Para que los chicos acá en el video se enteren de tu nivel de Minecraft. A ver, a ver. Ya, bueno, antes de que se decepcionen todavía no sé hechizar. O sea, tengo entendido de que existen, pero... O sea, Darik, me estás comprometiendo, yo todavía no sé hechizar. Pero sí lo he intentado. O sea, sí he intentado hechizar la espada de lava de diamante, la espada de lava de viento y la de agua. Pero para eso primero necesitaba un casco de tortuga y muchísimas cosas, o sea, para sumergirme. Es demasiado largo, pero no digas que lo sé, todavía no lo sé. Ok, ok, ok. ¿Y cómo te dijeron que era al Nether? O sea, ¿cómo tú irías al Nether? Pues nos vamos al infierno. ¿Alguna vez has picado en una cueva y has estado tan, tan en el fondo que hay demasiada lava? Ajá. Bueno, tienes que ir a un cluso más abajo y ahí, ahí está el infierno. Ok. Pero ten cuidado, por favor. Ahí diré, le enseñaré yo otra manera de ir al infierno. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo se comienza en Minecraft? Bueno, tú ya lo sabes. Simplemente sacando madera. Es lo básico. Nos rompemos las manos. Y sacamos un poco de madera. ¿Ya tienes palos, eh, Darick, por si quieres, eh? ¿Ya tienes palos? A ver, préstame dos. Porque lo segundo que se hace es hacer un pico de piedra. Digo, de madera. A ver. Uno, dos. Ahí, ¿tú tienes tu pico o no? Uy, ¿qué dices? Tengo uno... No, no tengo. Vale, ya está uno de madera, que es como que lo principal. Saca un poquito de madera. Y, de hecho, toma, toma este, toma este. Bueno, ya lo hiciste. Dame el mío. Buche, tienes dos. Dame uno. Gracias. Yo también quiero uno. ¿Quieres que te dé un pico? Es que agarraste el mío, lo tiré, porque pensé que no tenías. Ahí va. Y come, come, que te falta mí. Es más. Sí, dime. ¿Cómo puedes ver eso de mí? Ahí arriba, arriba mío, viste que dice 20 y un corazoncito. Cuando dice 20 es que tengo toda mi vida. Ok. Déjame como. Ah, tiene pan. Ah, bueno. Es que tú no sabes cuántas cosas tengo, Darick. Ah, ya estaba ya trajareando acá. Un poco, sí. Ok. Ok, ok, me gusta. Está bien. Esa es iniciativa. Vamos a hacer ahora sacar un poco de piedra. No importa. Los aldeanos me conocen, así que no se van a molestar si le rompes la casa. Tú dale. Rompe su casa. No, no hagas eso. No. No, Darick. No. Pero me dieron permiso a mí. ¿Cuál? Él acá, este, Raúl. Míralo. Raúl. A ver, ¿qué hace Raúl? Mira, te trae cosas con cuero. A ver, rompele la casa enfrente de él, a ver si no te dice nada. Mira, Raúl. Le voy a romper sus rosas, cosas de acá. Le vale verga, en realidad. Mira, le hicieron. Ah, chingo a tu madre, así dijeron. ¿En serio? Mira, 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 mira. Lo volto. No, no, mentira. No, sí, mucho permiso, ¿eh? Mucho permiso. Lo siento, Raúlito. No seas malvado. Mira, ahí le lanzo tres de piedra para que no te hagas de romper toda la casa hasta el pico, que es importante, porque la madera, por lo general, no importa. Es como el Internet Explorer. Lo usas para descargarte el cromo. Me hice un pico. Vale, pero el de piedra. Sí. Vale, vale. Ok, ok. Vale, entonces, lo siguiente es conseguir comida, pero tú ya lo hiciste, ¿no? Voy a conseguir un poco de acá. Sí, pero no le robes a los aldeanos, Arik, te estoy viendo. Ah, pero ¿y tú dónde sacaste el pan? ¿O lo, lo hiciste tú? Tú también robaste. Ya, pero no les voy a robar el cultivo. ¿Por qué no? O sea, mira, no tiene nada de malo así que viene, digamos. Quitas uno y después lo replantas. ¿Ves? De hecho, hasta te da un logro. Claro, pues. Lo bien, cool. Claro, pues. Bueno, sí creo. Pero puedes poner, este... Puedes sacar lo que tú quieras siempre y cuando replantes. Ah, oye, guárdame un poco de eso. Espérate. Ahí robaba todo, güey. Pero ahora está replantando. Tiene que replantar. Se van a molestarlo también. Yo voy, yo voy. Es que no tengo semillas. Ah, sí, sí tengo, sí tengo. Aguanta, que replanto, aguanta, que replanto. Ahí está, mira. Te dieron un logro. De qué no hacer tan rápido. Importante. A ver, ¿qué dice el aldeano este? Mira, te intercambias zanahorias por esmeraldas. Te intercambias esmeraldas por pan. Ok. Ok, mira. ¿Me mandas por pan? Sí. ¿Sabes quién es él? Él es el guardián. Y dale un poco... Bueno, es que no tienes, pero ahorita yo lo puedo... Yo lo puedo cuidar a él. ¿Cómo? Él te cuida, tío, de hecho. No, yo lo cuido a él. Ya pronto verás. Es, eh... ¿Te refieres a curarlo con hierro? Sí. Ah, ok. Bueno, yo lo uso para... Algo... Y... Como que... Inverso, por así decirlo. A ver, te voy a explicar. Uy, what the fuck? ¿Por qué tengo un cabeza? Mira, toma. No. ¿Qué pasó? Ah, lo siento. No. No, no, no... Nada. Mira, ponte esto, ponte esto. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Me vas a hacer feo! ¿Cómo feo? Me contagiarás la fealdad. Como bien, empezó a llover. Se molestó Zeus. Mira, ¿qué es eso? Dos, doy yo. Quien se está babeando. Mira, ven, ven, ven. Te voy a enseñar para qué realmente sirven los Iron Golem en las aldeas. Porque, bueno, la primera función es la que ya conoces, que es la de... Que te ayuda cuando te están pegando. Bueno, este mata zombies. ¿Sabes que mata zombies, no? Sí. Ok. La segunda es la más importante. Y es que si yo voy... Yo voy... Una, dos... Y tres... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me está cargando, Daric! ¡Daric! ¡Me está cargando, Daric! ¡Pon shift, pon shift! Ahí está, ahí está. Mira. ¡Daric! ¿Qué le estás haciendo? Es que la otra función... ¡Daric! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, no, no! ¡Eres un monstruo! Mira, mira, da hierro. Da hierro. Si lo mato. Necesitamos hierro, por ejemplo. Podemos haber ido a la cueva. Ahora aquí nos va a cuidar a estos pobres aldeanos. Pero aquí lo importante somos nosotros, no los aldeanos. Al menos dime cuánto hierro te dio. Y si me dices que te dio cinco, de verdad me voy a molestar. Me dio tres. ¡Ah! Pero... Pero no dije cinco. Dígete, dígete. Me dio tres para un pico. ¿Está bien? ¡Es un tonto! Eres un monstruo, Daddy. Se supone que somos héroes. Pero ya tendremos tiempo para ser héroes. Es que si nos queremos pasar Minecraft, de hecho, mira. ¿Sabes qué cosa vamos a hacer? Agarra y llévate una cama de ellos. Mira, está de aquí. La María es para ti. Eso ya lo hice. Ah, bueno. Y después... No, yo no quiero la miada. ¿Cuál? Ah, la María. Mira, mira. Y ya le robaste cama. De hecho, vamos a dormir, vamos a dormir. Porque está como muy... Ya voy. Muy... Vamos a hacer que pase de la lluvia. Duerme, te dame espacio. Dulce de sueño, mira. Te van a dar tu logro. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Bueno... No me olvido de nada. No pasó la lluvia. Ah, no, sí. Oye, déjame decirte que roncas mucho. Tú lanzas mucha baba. Sí, pero a mi cama. A ver, ¿qué es esto? A ver. Caña de azúcar. Ok, lo siguiente... Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Espérate, espérate. Lo siguiente sería... ¡Ese me puede dar una cuerda, Darick! Mira. A ver. Ayúdame, no te quedes viendo, por favor. ¿Pero para qué quieres cuerda? No veo nada. Oye, el pollo. Lo maté. A ver. ¿Pero para qué quieres cuerda? ¿Para un arco? Sí, creo. No, es que, Darick... Dime. Tú no sabes las cosas que sé hacer. Ah, ok. Mira, mira, tráeme un pollo y les va a hacer que hagan el gogogo. ¿Cómo gogogo? A ver, acá hay un pollo, acá hay un pollo. Ahí está, mira. Ya, pero necesito dos. Ahí está. Mira, mira, aquí. Ponlos aquí, ponlos aquí, ponlos aquí. El gogogo. A ver. No. Pero se supone que si les daba paja así en el gogogo. No, es con las semillas. Ah, bueno, espera, espera. Mira, de hecho ya me siguen. Vean aquí, firmes. Ah, te siguen a ti ahora. ¿Pero por qué no se come la otra? Pero ya les di semilla. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Ojo. Si agarran un huevo, es mío. Ala, ¿y el huevo? No, no, eso sale de frente. No tiene sentido, Minecraft. ¿Qué? Olvídalo. Sale de frente. Olvídalo, olvídalo. Está mal hecho. Mira, 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 mira. Mira, ahora yo tengo el... La semilla esta y me siguen. Venga, venga, venga. Tú quieres tener mucha comida para ir allá al infierno, ¿verdad? Sí. O sea, estamos farmeando comida, es lo que quieres decir. ¡Uy, un huevo! Sí, mira. De hecho, ahí botó un huevo. ¿Puedes botar el huevo al piso? ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo! Ahí está. No, no, no. Tienes que meterlo bien, ¿no? No, mira, ven, ven, ven. Te voy a enseñar algo ahora, sí. A ver. ¿Qué pasó? A ver, algo que no sepa. Sí. Didi Wings me va a enseñar algo. A ver, quiero ver. Ven, tú sígueme. Tienes menos de la mitad de vida ellos que tú comerías un poco. Ya voy. Es que tú no sabes qué va a pasar. Ah, ok, sorry. Bueno, a ver, déjame comer. ¿Las zanahorias se cocinan? No, bueno, no, eso se come así. ¿La como así? Sí. Ahí está. A ver. Ah, vale, sigo. Ok. Ah, mira, acá había un portal. ¿Lo looteaste? ¿Qué es esto? ¿Qué? El cofre te hará falta para matar al dragón. Dos huevos. Yo pensé que me había enseñado otra cosa, gente. Mira, aquí, aquí. A ver, ¿qué pasó? Bienvenido, tetonazo. Tetonazo. Ah, y las flores también. Muchas gracias. Oye, Darío, ¿por qué te dicen tetón? Manda foto. Lo que pasa es que nací con una enfermedad que se llama macromastia. Y de hecho es algo que me da mucha inseguridad. ¿Es en serio? No, mentira. Perdón. ¿Por qué yo? No, mentira, mentira. ¿Eres un maldito? No, no sé por qué. Ah, hay un clip donde estoy de chill y me dicen, saludos a petetón. Y me dicen, saludos a petetón cuando nada que ver. Y ya, como me reí de eso, la gente me empezó a decir así. Oye, de verdad lo creí, ¿sabes? No, no, no. Encima, la enfermedad macromastia sí existe. Ya lo sé. ¿El cofre de acá lo agarraste? Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, para, para. Aquí podemos ir al nether. Voy a morir. No, ¿por qué? Aquí hay pura lava, no. Tienes que ir hasta el fondo. O sea, necesitas picar hacia abajo. Para, para, te voy a enseñar yo otras maneras de ir al nether. No me voy a lanzar, ¿eh? Ese no funciona. No, no. No, no. ¿Cómo? Te he dicho que te lance para ir. No me voy a lanzar, Darick. No, no, no. No, no, no. Vamos a lanzar. No, para, para, dime. Cuidado, cuidado. Mira, vamos a hacer algo. ¿Alguna vez has traviado con aldeanos? ¿Has intercambiado algo? No. ¿No? ¿Sabes? Cuando estoy en una cueva se me aparece un duendecillo. Y me hace. Y a huevo quiere que le des miradas, pali. Pues a veces sí me sirve. Pero con aldeanos jamás. Pero ese es un mod. O sea, no es. Porque ese es un troll. Sí, sí, sí. Es un mod verdecito, chiquito. Es un duende. Ajá. Vale, vale, vale. Mira, vamos a hacer algo. Lo que necesitamos nosotros es ahora mismo más hierro. Y hay manera de conseguirlo. Dos. Bueno, tres. Primero es matando al Iron Golem. La segunda es yendo a minar. Y la tercera es... Vamos a minar. Estradeando. O sea, negociando. Ajá. Vamos a negociar las tierras de este men. Por ejemplo. Espérame que estoy haciendo algo mal. ¿Cómo es así esto? Ah, vale. Mira, toma. Este es un barril. Toma. Ponlo cerca de un aldeano que no tenga profesión. Los que tienen ropitas son profesión. Por ejemplo, estos de acá son... Ya, que no haya terminado la prepa. Ajá. Mira, esto de aquí. Lo voy a quitar su profesión. Lo voy a quitar la chamba. Dale tú la chamba. Ponla en el piso y alguien va a chambear de eso. Ahí está. ¿Ya ves? Este men se hizo así. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Didi? Se me... Se me... Se me perdió la conexión. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, ¿puedes entrar de nuevo? Eso hago, eso hago. Vale. Ahí te espero. Ahí estás. Ah, pero te veo solo la cabeza. ¿Estás bien? Te veo solo... O sea, estás soltando. Eres una cabeza flotante ahora mismo. ¡Estamos volando! ¿Qué pasó? ¿Estás en creativo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ayúdame! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace el enfermo? Sal y entra. Dice, ¿puedes salir y entrar de nuevo? Ok. Pobrecito. Pensé que perdí. Es que no. No he muerto, ¿verdad? No, 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 no. No, si no... Te saldría acá que moriste. Solo sale que te... Hay muchas cosas. No, además, si hubieras muerto, saldría... Todo tu cosa estirada. A ver, voy a intentarlo otra vez. Ahora aparece como un Ederite. Vamos a ver. No. ¡Ojo! Apareció otro Iron Golem, ¿verdad? Voy a matar hasta que venga Didi. Ahí te espero. ¿Pero qué te sale? ¿Que no deja entrar por conexión o por qué? Pues es que dice Connecting to Server. Y no... Ah, vale. Se queda cargando nomás. Sí, se queda cargando. ¿Es mi culpa? No, no, no. No creo. Encrypting. Ahí está. Ya entré, ya entré, ya entré. Vale, vale. ¿Te puedes mover? ¿Está todo bien? Dame un segundo que sigue en rojo. Vale, vale, vale. Ah, está que se descarga. Ah, ahora sí. Mira. Dale click derecho al aldeano. ¡Y ese! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, dale! Te lo juro, te lo juro que había... Había, había... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ese qué, ese qué, ese qué, ese qué. Didi, ¿estás bien? Yo, yo lo vi, era... De verdad, era como flotante. Mira, ese es, ese es mi... Ese es mi empleado, yo le di trabajo. Ese es tu chambeador. Mira, dale click derecho y ves que te intercambia una cubeta por tres esmeraldas. Sí. Entonces... Pero no tengo tres esmeraldas. Pero mira, vamos a darle chamba a otro. Mira, dale este compostador a otro que sea granjero. Ponlo en el piso. Este ahí, te lo tiré acá. ¿Compostador? Ajá, hay un compostador. Ponlo en el piso y hay uno que no tiene chamba. Este meme va a ir a por la chamba, ¿ves? Ahora este trae a... Oye. Ah, no. Pero te pongo de nuevo. Lo que pasa es que tenemos que buscar uno que trae... Eh... Trigo. Uy, nadie quiere chambear ya. Señores, por favor. El país... El futuro del país. ¿No quieren trabajar? No, 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 no. No sé por qué. Ahora voy a traer otro compostador. Oye, yo no sabía que los aldeanos los podías poner a trabajar. Sí, 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 sí. A ver, ¿este qué trae? No, este no. A ver, ponlo en el piso, ¿no? Alguno tiene que acercarse a chambear. What the fuck? A ver. ¿Será por la hora? ¿Qué hora es? ¿Tienes un reloj? Ah, no, pues creo que hasta ahora ya no chambean ya. Mira, aquí hay mucha gente. Tienen horario para chambear, entonces creo que hasta ahora ya no chambean. Ah. Sí. ¿Y si vamos a una cueva por hierro? Sí, mejor vamos, ya fue. Ya fue. Vamos un rato a minar y luego, luego... ¿Por qué agarras tanta paja, eh? Para comer, es para hacer pan. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Mira, toma. Ah, en la mesa de crafteo con la paja, pon en una línea horizontal 3. Ok, te voy a dar todos los panes, eh. Mírate, para que veas que son tuyos. Ahí van. Son nueve. ¿Y tú tienes? Los cuentas. Sí. Sí, vale. Pero es que yo no los hice, Daric. Yo los robé. ¿Cómo los robaste? ¿Ya los panes hechos? Sí, los robé. A ver, vamos entonces a minar. ¿Qué cosa quieres? Ir hacia abajo. Ah, mira, acá hay una cuevaza. Mira, mira. Mira, esta formación, esta grieta, se llama Rabin. Ajá. Esta de aquí es una Rabin y es muy buena para encontrar minerales. Vamos a hacer algo. Mira, ven un segundo. Yo, mientras que tú no estabas, yo conseguí cuatro de hierro. Ok. ¿Dónde estabas? Ah, no, me quedé parado ahí. Pasa que apareció otro iron golem. O sea, lo mataste. Bueno, sí, se puede decir así. Pero espérame, espérame. Antes de continuar durmamos porque va a aparecer bichos y todavía no tenemos armadura para aguantar los bichos. Dale, aquí le echa. Espameale, espameale. Dice que no puedo porque todavía no es de noche, Daric. A ver, tú. Ahí, ahí está. Buenas noches, Didi. Buenas noches, Daric. Vamos, nos llevamos la camión. Mira, ¿recuerdas cuando estuvimos en el examen de Minecraft y tenías que hacer waterdrop? Uy, sí, fácil. Es más, échamela, 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 échamela. Vale, antes de ir por las dudas, pon tu cama y dale clic derecho. Así, cuando mueras, apareces ahí. O sea, no digo que vas a morir, ¿no? Pero dale clic derecho, dale clic derecho. Dame la cubeta. Es más, mira esto. Sin cama. Dame la cubeta, estoy segura. Ok, aquí vamos. Ten tus vasijas. Sí, sí, a ver. Bueno. A ver, ahí voy. Se viene muerte. O sea, no es que no confíe en ti. Mirá, sin cama. No, espera, déjame, te dejo unas cosas importantes. Pero, a ver, tú dale. ¿Qué es importante de lo que tienes en tu inventario? Quiero ver. Estudio. Promete que no me lo vas a robar. No, de hecho, mira, ¿sabes? Ponemos un cofre acá, espérame. Y lo dejas en el cofre. Ahí está. Y no lo agarro yo. Solo zapeo. Ok. ¿De dónde sacaste? Ah, del portal. Sacaste esto, digo, de la lava. No, de un cofre. Ok. Claro, claro, pero un cofre que estaba por la lava. Semilla. Carne de zombie. Están todos mis tiliches. Ok. No agarres nada, ¿eh? No, 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 yo no. Ahí voy. Vale. A ver, pues. Didi hace water drop. Confío. ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No me empujes! Ahí voy. Uno. Uno. Dos. Ya voy. Oye, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, a ver. Shh, shh. Uno. Pero no dijo... ¡Uy, ¿cómo te pasó? ¡Mi dios! ¡Ah! ¡Daric, hay muchos monstruos! ¡Tienes que bajar ya! Pero no tengo agua. ¡Echa un hacha! ¡Pon el agua, pon el agua! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Salta, salta! ¡Es una pirueta, es una pirueta! ¡Ah, mira, sí! ¡Ey, ¿y las hachas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Tengo un pico, tengo un pico! ¡Eh, se la guió, ¿no? ¡Ay, sí se la guió! ¿Y tú de dónde sacaste un escudo? En la creación. Vale, vale, muy bien. ¡No, qué pasó! ¡Te moriste! Bueno, aprovecha que estás arriba y agarra tus cosas. No, estoy arriba, Larry. ¿Cómo que no? A ver. ¿Dónde estoy? Cierra los ojos dos segundos. ¡Ah, no tengo peña! Es que no. ¿Te digo mis coordenadas? A ver. ¿Cómo te las enseño? ¿Cómo te las enseño? Ah, presiona F3 y dime todos los números que te salgan. F. F3. ¡Ah! Ya aparecí, ya aparecí. Ah, sí. Te voy a bajar unas hachas. Ah, vale, vale, vale. Y una espada. Me voy a poner mis cosas. Unas zanahorias. Vamos a picar, ¿verdad? Sí. Bueno, me voy a llevar todo lo que necesitamos, ¿sí? Ok, yo te espero. Voy a borrar cosas que no. Échame agua. No, no, tú tienes el agua. No, me morí. Ah, ¿verdad? ¿Tocó que están acá? Vale. Ahí te pongo agua. A ver. Ahí está. ¿Ya? Sí. ¡No, Daric! ¿Por qué hiciste eso? Pero... Pensé que me ibas a poner un charco como yo lo hice. ¿Qué te pasa? Pero no me especificaste. Solo querías mis cosas, ¿verdad? No, no lo voy a agarrar. Está ahí tu cosa. ¿Estás acá? Vale, le pongo... A ver. Pongo aquí el agua, mira. Pongo mi agua, por favor. Ahí está, mira. Muy grande está el agua, eh. Gracias, chicas. Si lo fallas. No, sí. La otra vez me pusiste una gota. Ahí está. ¡Ay, Daric! Vale, muy bien. Voy a poner mi pechera. Ojo. Ojo, ya estamos con la facha. Lista, estoy lista. Mira, toma tu pico y piquemos este hierro, que este hierro lo vamos a necesitar para después. Piquemos el hierro. Para curar el golem. Para... Eh... Bueno, sí. O sea, no, de hecho no. Casi nunca curamos el golem. No, porque ya lo mataste. Claro. Te prefiero que muera para que me dé más hierro. A no ser que sea la casa. Eh, deberíamos hacer una casa después. Pica, pica. ¿Una casa? Sí, 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 por las dudas. ¡Uy, tienes madera! No. Espera, vinimos sin madera. No importa. Espera, espera, te falta hierro, ¿no? Acá hay tres más de hierro. ¿Tiddy? A ver, checale. Checale, checale. Yo estoy aquí picando. Ok, ok, ok. ¿O quieres que vaya contigo? Te da miedo, ¿verdad? No, pero si te mueres, te vas a perder todas tus cosas. O sea... Ah, bueno. Ah, o sea, tú. Tú me cuidas a mí, es lo que dices. Sí, obvio. O sea, si mueres, va a ser por mi culpa. Oye, me puse la antorcha en la mano y no brilla. Eh, pasa que no tenemos shaders acá. Este es como un poco más vanilla. Ok. Vanilla es como muy... El Minecraft tal cual. A ver, acá abajo hay agua. Yo creo que podemos tirarnos. El problema va a ser enfrentarnos a los bichos. Espérame acá. Yo ya vengo. No, sí, sí puedo. Te puedo ayudar, Darick. ¿Segura? Estamos para hacerlo juntos. Dejemos las camas entonces, por las dudas. Y dale click derecho que te diga... Que te diga no puedes dormir. Cuando salga no puedes dormir. Mi cama la dejé arriba. Bueno, dale click derecho a la mía. Ahí está. Ya. ¿Pero le pegaste o le diste click? Le has pegado. Tienes que... Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Vale, vamos. Tres, dos, al agua. Uno. Vale. Ok. Dijimos... Me te cae el agua. Me te cae el agua. Me te cae el agua. Ahí voy, ahí voy. Ah, vale, vale. Ok, no hay problema. Darick, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. No te preocupes. Vale. Ya está. Ahí está. Tienes mis cosas, no veo nada. Ahí está, ahí está. En el piso, ahí. Muy bien. Uy. ¿Mi pechera? Eh... ¿Mi pechera? Ah, está acá, está acá, está acá. Está ahí. Creo que agarré también manzanas tuyas. Ahí es. Nada, sí, quédatela. Vale, vamos a hacer algo. Mira, acá hemos encontrado una geoda. ¿Qué es esto? Está para conseguir cristal. Y podemos hacer un catalejo, que es como... ¿Cómo supiste que había ahí? Ah, porque es una formación de... O sea, así son las estructuras. Mira, ¿ves? Sácate unos dos, tres. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero cristal? Me lleva dos y te voy a enseñar un crafteo para que puedas ver de más lejos. Vamos a hechizar. Eh... No, de hecho esto no sirve todavía para hechizar, pero... Ayuda... ¿Me vas a enseñar a hechizar o no? Sí, pero es que pasa que necesitamos encontrar diamante para eso. Busquemos diamante. Mira, estamos en la capa cinco. ¿Qué te dijeron ellos? Pues sí, que necesitaba como 20 diamantes para hacer la espada de lava y la espada de agua. O sea, que tiene que ser de diamantes, sí o sí. Y conseguí muchos. Pero en eso me quedé. Ok, ok, ok. Bueno, ahí, hoy día, concretamos entonces el crafteo. Espérame que me están atacando. Vale. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde estás? Vale. Acá hay más hierro, hay que llevarlo. Necesitaríamos... Y detrás de ti. ...aprox 23 para cada uno, para las armaduras completas. Voy dejando haciéndose el hierro acá, mira. Si tienes hierro u otro horno, puedes craftearlos y dejarlos ahí. Te voy a echar mi hierro también. Vale. Si tienes otro horno, mejor así se craftea el doble de rápido. ¿Sabes qué? Tengo una puerta. ¿Una puerta? No sé de dónde la saqué, la verdad. Seguramente de la casa del alieno. Que le estuviste rompiendo todo. ¿Yo? Sí. ¿Qué cara tienes, Tariq? ¡Tariq, cuidado! ¿Qué pasó? Ahí, 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 ahí. Ahí se va a acercar alguien. Te lo juro. ¿Dónde? Allá atrás. Pero no vayas, no vayas, espérate. No hay nada, no veo nada. Vale, mira, aquí tengo... Ya, ya vas a ver, ya vas a ver. Hierro. Voy a hacerme una espada. ¿Quieres una espada de hierro? Sí, por favor. Vale. Ahí está la espada de hierro. Hazte un escudo. ¿Sabes usar el escudo? Ah, ¿tienes madera? Es que no tengo madera para hacer escudo. No hay madera. Mira, ¿qué te parece? Que te dejo mis cosas. Me lanzo y voy por madera. Pero es que vas a aparecer en tu cama. O la trajiste. Ah, no. No importa, no importa, no importa. Toma, toma el escudo, si no. Tariq, es que... Te van a matar. No, no tengo ya pechera de hierro, mira. Tira más hierro para dejar acá. Está bien. Eh, no. Te dejé todo lo que tengo. Vale. Pero puedo ir por más. Vale. No, ahora vamos. Ahora vamos los dos. Vale, ya está, entonces. Voy así, está bien. Vamos a llevarnos los hornos. Y la mesa. No, Tariq, faltaban tres hierros. Sí, no hay problema. Después los ponemos todos. Te dejé agua, mira. Ok. No hay problema. Mira, esto es importante. Cuidado, cuidado, cuidado. Tariq. Ya está, ya está, se murió, se murió. Se murió ya. Mira, esto es importante para hechizar. Necesitamos esto. ¿Esto sabes qué es? Lapiz. Lapiz, la azul. Yo antes pensaba que era diamante. No, no. Bueno, así parece. Pero no. Necesitamos... De hecho, solo poco. Para... Aquí. Agarro. Mira, tengo trece. Va, suficiente. Tengo trece. Altura menos treinta. Mira, tenemos que ir a la menos cincuenta aprox. Espera, que me tiro yo. Te dejo agua. Ahí vas. Ahora sí. Pero come, que tienes poca vida. Sí, sí, sí. Tienes que estar atento a tu vida. Espera, Tariq. ¿Qué pasó? Sí, pero espérate. Te vas muy adelante y ya no veo. Ah, vale. Ahí estás, ahí estás. Mira, cuando no veas, puedes golpear esto rojo. ¿Ves? ¿Ves que crean luz? Por un rato. Sí. Vale. Bueno, acá no hay nada para golpear. Mira, acá hay lava. No hay diamante. ¿Qué altura? Menos cuarenta y siete. Estamos teniendo mala suerte, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, por lo general debería haber ya diamante más o menos a esa altura. ¿Y si bajamos más? Hay que bajar más, entonces. Ojo, cuidado con la lava. Mira, podemos ir al infierno, de hecho. Pero a ver, porque yo creo que nos matan si llegamos muy rápido. ¿Quieres ver el infierno? ¿Quieres ver el infierno o después, cuando estemos bien armados? Yo quiero matar al dragón. Pero para matar al dragón tenemos que ir al infierno primero. O sea, sí, al infierno. Vamos. ¿Segura? ¿Tienes eso necesario? Sí, 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 te da un lado. ¿Te di unos huevos o te faltaron? No, no. Vamos a ver. Aquí, el que lo va a necesitar, de hecho, va a ser el tú. Porque mira. ¿Qué? Bueno. En ti sería otra cosa. Porque mira, vas a ver cómo... Nunca ha sido entonces, ¿no? Porque te vas a... Ahí vamos. Déjame el pico hasta abajo. ¿Estás listo? No, 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 no. Pero así no, así no, así no. Así no, así no. No, hay otra manera. Para no piques eso. Mira, vamos a ver. Voy a poner yo agua acá. Ok. Y voy a ir poniendo lava. Así. 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 Ahora te explico para qué. Tú fíjate que no venga ningún bicho. Pero... Oye, eso no se puede picar. No tienes... No tienes diamante. Este... ¿Sí entiendes? Sí, 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 pero todavía no necesito picarlo. Déjame. Le voy a buscar uno. ¿Un qué? Un diamante. No, no puedes. Ok, ok, ok. Mira, 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 mira esto. Mira esto, mira esto. ¿Ves que no se pica? No puede ser. Mira, Daric. Daric, ¿qué estás haciendo? Mira, Daric. Ah, mira, mira lo que... Mira, voltea. Es que no entiendes. Daric. Mira. Mira. ¿Ves este bloque morado? Sí. Mira. Mira lo que voy a intentar hacer. Ok. ¿Ves? No funciona. No tengo pico de diamante. Pero no necesitamos... ¿Me entiendes? No necesitamos picarlo. Ah. Mira, ven, 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 ven. ¿Tienes pedernal o un hechero? Tengo la flint y flint and steel. Ese es el flint and steel. Mira, ando echarlo tú. Agárralo tú. Te lo presto. Y ponle fuego acá, a la base, a lo morado. Me vas a matar, ¿verdad? No, 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 no. Confía en mí. Si me muero. De verdad, que me salgo. Ya no aguanto un troleo más. Mira, dale. En tu pies. ¿Me meto aquí? Ajá. Y en tu pies, dale. Madre confiada. ¿Ves? Me mareo. ¿Me ves? ¿Qué pasó? Estamos en el infierno, Didi. Ven cuidado, ¿ves? Que está todo lleno de lava acá. Escucho voces. Sí, hay una voz allá. Este es un ghast. ¿Ves? ¿Un qué? Un ghast. ¿Qué es eso, Dari? Allá, lo verde, lo verde. Que parece, este... ¿Tienes cama, verdad? ¿Trajiste cama? No, Dari. Nos olvidamos de la cama. Y ahora... Ay. Ay, ay, ay. Hay monstruos, Dari. Mira, estos son como que... No, estos son como que muy fuertes. Nos pegan de un golpe. ¡Uy, ven, 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 ven! Esto de acá es lo que habla. No va a atacar, no va a atacar. ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? Ay, corre, corre. ¿Qué es eso? Corre, no sé. Es un ghast, un pulpo. Me va a matar. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Métete al portal, métete al portal, métete al portal. Para regresar. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate para... Se metió. Quédate para... ¿Qué te pasa? ¡Darica, ayúdame a salir, por favor! Sal, 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 sal. No regreses, no regreses. No, no veo nada. Aquí, aquí. No veo, no veo. Aquí, donde estás. Me mareo, por favor. Salta, salta, salta. ¡Ay! Ahí está, ahí está. ¿Estás bien? ¿Qué, qué? ¿Qué era eso? ¿Por qué no la mataste? ¡Eres el más pro de Minecraft! ¡Eres un prode! Pero no quiero matarlo a Dios. Si te lo hago yo, todo... ¡Qué chiste! Tienes que aprender tú. No, no, pero al menos dime cómo lo hago. ¿Cómo la mato? Tienes que tener un arco. ¡Ah! Si encuentro una telaraña, la mato. Claro. Bueno, tres. En realidad necesitas tres telarañas. Pero ven, ven, ven. Vamos por aquí. Por aquí hay diamante, apuesto. Mira. Hay una, hay justo, mira. Bueno, vamos a necesitar eso y flechas. Pero usa la espada de hierro que te di. Ay, mira, te soltó dos. ¿Que si me gusta la espada? No, te di una espada de hierro, digo. Sí, aquí la tengo. Pero es que a mí me dijeron que es mejor el hacha. O también fue mentira. Eh, depende de cómo pegues. El hacha pega mucho más lento. Si fallas un golpe... Oh, entonces es verdad. Sí, pero es mejor la espada si quieres pegar más rápido. ¡Mira! ¡Quítale la espada ese! ¡Quítasela! No, no siempre te la da. Ah. Yo te salvo, Daric. Yo te salvo. Casi te muero. ¿Viste? Gracias, Didi. Tengo que comer, espera. Tengo que comer. Hazme, hazme canchito. A ver, te tapo. Ahí está. Listo. Vale, vamos. Ok, vamos a buscar diamante entonces. Que ese es el paso casi, casi inicial para ir. Mira, Edith, mira. Ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí. Mira lo que tengo en mis pies. Ya voy. Pero es que no tengo para iluminar. Espera, voy a hacer unas antorchas. Ahí no. Yo tengo una. El primer diamante. Quiero que lo piques tú. Tienes que picar los alrededores. Mira bien lo que voy a hacer. Mira, con suerte aparece otro. Didi, estás picando con... No, tengo pico de hierro. Préstame tu pico. Te lo devuelvo, espérame. Menos mal que... Menos mal que te avisé. Dale, dale. Ahora sí, ahora sí. Con suerte... Con suerte nos saldrá otro. Abre bien los ojos. A ver. Mira. Bueno, no tenemos suerte. Y luego tienes que picar a sus alrededores. Espera, no. No lo sabes. Tienes que hacer esto. Ok. Yo diría que no hay, eh. Bueno, ya. No hay. Toma. Toma. Bueno, uno está bien. O sea, para comenzar... De hecho, necesitamos únicamente... Tómalo. Dos. Bueno, necesitamos cinco para hechizar. Así que... Darick, ¿dónde estás? Busquemos. Ah, por acá atrás. Aquí estoy. Te mueves muy rápido, eh. Toma. Ahí me la llevo yo. Sí, lo puedo. Ahí está. Vale, gracias. Diamante, entonces, menos cuarenta. Estamos en la menos cuarenta. Bueno, está bien. Vamos a buscar por acá, de chill. Mientras que encontramos, de repente, si tienes... Si encuentras hierro, sácate hierro. Si encuentras, este... En lo azul, en el lápiz. No, lo voy a sacar. Sí, sácalo todo. Y hasta un pico de hierro, si puede. Pero, Darick, ya. ¿Me perdiste? Ya me perdí. Ah, vale, vale. Si quieres, picamos, plan, cada uno... ¡Ya te vi! Por ahí y... ¡Juntos! Bueno, juntamos. Ah, vamos juntos, entonces. Vale. Ah, ¿seguro? Lo digo porque, este... Es que si nos separamos... Bueno, es verdad. Y si te mueres, después perdemos tus cosas. Exacto. Vale, vale. Pero, es que tú no sabes buscar diamantes. ¿Cómo no? A ver, tú enséñame. Los diamantes. Te enseño. Sí, a ver. Tutorial de Didi. ¿Cómo encontrar diamantes? Fácil y rápido. Tú tienes que ir... Tú tienes que ir a un lugar donde haya mucha lava. Y dirás que te va a dar miedo. Pero, en realidad, ahí es donde hay más diamantes. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Oye, muy bien! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Es momento de celebrar! Ahí vas. Te sigo, entonces, para hacer con el tutorial. Por ejemplo, acá hay mucha lava. ¿Ya viste? Sí. Y también atrás hay mucha lava. Entonces, por aquí sí o sí tiene que haber diamante. Ok. A ver. ¿Dónde está el diamante? ¿Estás de acuerdo o no? No siempre, pero puede haber. O sea, de que puede haber, puede haber. A ver, bajamos. Yo te sigo, ¿eh? Tú eres ahora mismo la guía. No hay nada. Por aquí no hay nada. No hay problema. Le pasa a cualquiera. Le pasa a los mejores. Pero, ¿verdad que sí o no? O sea, la probabilidad, de hecho, es la misma. O sea, ¿es igual? Sí, 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 sí. Mira, acá hay hierro. O sea, no importa si voy a un lugar lleno de lava. ¿Es lo que quieres decir? Porque tu chat, ¿qué te dijo? Que si iba a un lugar lleno de lava, ahí había diamante. Pero mucha lava. Ok. Vamos a hacer algo. Diddy, cuando tengas ganas de ir a traer agua o no sé. Me das un rato con tu chat y yo voy a hablar con tu chat un minutito. Y este... Y ya después podemos seguir jugando, si desea. Te doy un minuto. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú? Ah, ya se fue. Chat de Diddy. Chat de Diddy. Me he buscado tres horas un mapa. Digo un mapa. Un mod que tenga espada de lava. Para que no queden con unos mentirosos. Espada de aire. Lo conseguí. Espada de agua. Lo conseguí. ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió Diddy! Se murió. No me la complique más. ¿Cómo que ir a la capa cero? ¿Ir al infierno? ¿Qué más le dicen? Detrás de la lava hay diamantes. Dale. No lo quiero dejar como mentiroso. Pero está complicado. Está muy complicado. Está que me pone pura huevada. Después ya no sé qué más me dijo del... No sé ni del hierro. No sé de qué. Ni me acuerdo qué cosa más me dijo. Así que les pido de favor. ¿Diddy? Bueno, a ver para que venga porque se murió. Le voy a guardar la cosa. ¿Diddy Win? ¿Hola? ¿Qué pasó? Todavía no regresa. Espérame, que me acomodo los filtros de la cámara. Espérame. Ok, 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 ok. Me veo terriblemente rosa. ¿Cómo así? ¡Uy, no! ¡Oh, no! ¡He muerto, Dari! Tranquila, ahora... Espera, no te escucho. Espera que no te escucho. Ok. Es que... He muerto. Agarra todo. Agarra todo, Dari. Por favor, agárrame todo. Vale. No, mamá. ¿Lo agarraste? No puedo porque tengo el inventario lleno ya. No, no. No, 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 no. A ver. Ay, que no. Estoy hasta arriba. Ahí está. Uf. Gracias. Usamos magia. ¿Está bien todo? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Listo. Ya lo arreglé. Vale, vale. Excelente. Seguimos entonces con la aventura. Ay, Dari. Dice que le dijiste que son una comunidad muy buena y un chat muy bueno. Oye, muchas gracias. Normalmente insultan mucho a mi chat, he de decirlo. Porque incluso pensé que te iban a molestar un poco. Porque a veces son raros. A veces son... A veces son... No sé cómo explicarlo. Pero ya vi que... Que les dijiste que eran un chat muy bueno. Y que era una muy buena comunidad. Sí, obvio. Nunca te mentirían ellos. Bueno, uno dice, Dari me dio un puñete. O sea, creo que es el único que... Bueno, ese sí mentió. Ay, un creeper. Bueno. Pero por lo general... ¿Y por qué dice que insultan a tu chat? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea, no es que lo insulten a ellos. Ellos insultan. Ah, vale, vale. Digamos que... Son un poco rudos. Ah, ¿en serio? Pero son intensos. Sí. Entonces está bien, porque... O sea, es como que... Nah, pero son buena gente. Claro, claro. Nunca me defraudarían. Cuidado, hay un... Un murciélago. Vale. Uy, dos. ¿Tienes el escudo? Ah, ponte el escudo, que si no nos van a matar. Uy, hay más diamante. Que les tocaste el corazón con tus bonitas palabras. Ay, es que no sé si ando de suerte. Bueno, toma, toma. A ver, dale. ¿Te agarré el pico? Sí, te lo agarré. Ahí está. Ahora sí. Ok. Si tenemos suerte, mira esto. ¡Ejo! Dos. Vale. Dos, dos, dos. Necesitamos dos más nomás. Dale, fíjate, que apase abajo hay más. Ok, ok, ok. A ver, a ver. ¡Uy! ¡Tres! ¡Dale, tres, tres! Uno más, uno más, uno más. Y yo que pensaba que no traía suerte. Ok, ok, vamos a picarlos. ¡Uy, ya está! ¡Sí! ¡Otro más! ¡Cuatro! Ya está, ya está. El hecho era todo lo que necesitábamos. ¿En serio? Sí, mira. ¡Qué suerte que tenemos! ¿Tienes palos? Tengo los alrededores. Palos. Nah. Pero tengo dos flechas. ¿Te sirven? Eh, no. Necesitábamos justo palo para... Bueno, podemos salir. De hecho, ya necesitamos armarnos afuera, creo yo. Te voy a lanzar. Vale. Tenemos entonces... Agárralos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco diamantes. Ok. Ya estaríamos, entonces, creo. Vámonos de acá. Vamos. Bueno, mientras salimos... Mientras salimos... Me has dado, este... Como que curiosidad. Porque me dices que el chat, de repente... Se torna un poquito, este... Bueno, es normal, ¿no? En todos los fandoms. Especial. Especial. Pero no especial de malo, ¿no? Pero, digo, es normal en casi todos los fandoms. ¿Hay alguno que otro? ¿O tienes alguna anécdota? ¿Qué te haya pasado? Darik, no te vayas tan rápido. Ah, ya, sorry. Por favor. Dale, dale. Con mi chat. Es que soy muy buena gente, pero... Pero en persona, digo. Por ejemplo, el día de hoy... Vino un... Por ejemplo, o sea, hoy cuando prendí... Sí. Normalmente, pues sí, los moderadores son muy buenos. Pero vino, no sé, por ejemplo, hoy... Un usuario nuevo. Sí. Y decía algo como... Decía un usuario, se llamaba Héctor ahorita y dijo... Apenas empecé y dijo, me caes mal. Y yo dije, oh no, chat, déjenme apago directo porque le caigo mal a Héctor. Ok. Entonces, tú dirías... Bueno, el chat normal diría, buh, Héctor, vete. O Héctor, malvado. O así. Sí, pero en realidad... Mi chat o mi comunidad son más... Con acciones más drásticas. ¿Sí me explico? En plan, yo lo dije de broma. Y ellos van y lo doxean. O sea... A la verga. Pero yo les he dicho que no, o sea... Se han calmado mucho, pero sí son como que muy edgy, ¿sabes? O sea, ya nadie puede decir nada porque lo doxean en tu chat. No, pero, o sea... Ya no son así, pero sí son como que... Sí me explico. Vale, vale, vale. Creo que sí. Especiales. Cuidado, Dari. Sí, tranquilo. Te cubro con mi escudo. Te cubro. Vale, ahí lo tapé. Espérame que... Sí, vámonos para arriba. Camina. A ver, ¿estás? No, te iba a preguntar si en persona alguna vez has encontrado a alguien. Uy, sorry. Espérate que me van a matar. Ay, la verga. Sí, pero si en persona alguna vez has encontrado de repente a alguien... De repente un poco más... Eh... Peculiar. Que te seguía de los videos. Ah, sí. Porque te conoces de los videos de repente. Una anécdota que tengas así. Pues me han pasado muchas cosas, pero te puedo contar una vez... Que esta fue hace mucho, hace muchísimo tiempo. Y yo no estaba acostumbrada a que me... O sea, ya era como las primeras veces que me pedían foto o cuando me veían. Pero eran mis primeras veces. Y luego había un señor, pero no te estoy hablando de un señor de treinta o cuarenta. O sea, un señor de verdad, señor, en plan... Mi abuelo, no sé. En la abuela, en serio. Y... Sí, sí, sí. Y digo, está bien. O sea, al final le hago video para todos, ¿no? Entonces... Ok. Me dieron un señor y el señor me dice, Didi, una foto. Y yo le digo, sí. Entonces me pongo al lado de él, lo agarro del hombro para la foto. Sí. Y me dice, no, no, no. Y me quita, literal, me quita. Y me dice, no, ponte ahí. Y yo no entendía. O sea, dije, ah, bueno, se va a cambiar de posición conmigo, ¿no? Y me pongo del otro lado. Él se hace para atrás, saca su celular y me tomo una foto así, tal cual. Ah, una foto. O sea, no. Literalmente, una foto tú. Sí, literal. Sí, de hecho, me ha pasado, ¿eh? Ese me hizo raro, ¿sabes? En plan, me sentí como... Y aquí tenemos al homo sapi en su hábitat natural. Así me ha pasado, que me dicen, eh, una foto. Y yo, sí, dale. Ay, ponte ahí también. Y yo como... O sea, ¿cómo? ¿Solo yo? Sí, sí, solo tú. Y bueno. Exacto. Cuidado, cuidado, que creo que... Ok, llegué muy tarde. ¿Qué diamantes, verdad? Uf, se me moría también. Sí, tengo yo los diamantes. No, no, ¿te moriste? No, no, no. Ahí están más cosas. Vamos para arriba. Si me distraigo, me muero. Dale, tranqui. ¿Y cuál es tu anécdota? No, nada, que esa que también... O sea, eso me ha pasado también. Pasa que no un señor. Aunque es verdad que algún que otro señor o señora, que estoy 100% seguro que no tienen ni idea de que soy, o sea, de quién soy en internet. Pero seguramente, como ve ahí a la gente... ¿Qué pasó? Darik. Perdón por interrumpirte, pero... Ahí te puse agua. Mira, nada, nada, hacia arriba. Nada, 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 hacia arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí voy, ahí voy. Cuidado, cuidado. Ay, ay. A ver, ahí te puse. Ahí está. Dame luz, dame luz, dame luz. Ahí luz. Ahí está. Para, para, huevo. Vete a un bloque. Ahí está, ahora sí. Vale, vamos. Necesitamos salir de acá. ¿Una señora qué? Sí, una señora que tranquilamente puede tener 60, 50. Eh, me ha llegado a pedir foto, pero porque estaba yo rodeado de, de repente, de subs. Y dice, bueno, si todos le piden foto, por si acaso le pido foto yo. Y está medio raro, porque estoy 100% seguro. Ay, 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 no sabía que eras un madicraftero, y seguro pensaba que eras, no sé, un diputado o algo. Sí, 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 o alguien famoso porque canta, no sé. Pero sí, en realidad no me ha pasado nada raro o turbio. Porque yo he preguntado y, eh, es incluso más normal, por así decirlo, que le pasen cosas medias raras o turbias a chicas. Porque hay, bueno, cada persona también en internet. Y, bueno, no sé por qué te preguntan. ¿Por qué picabas para abajo, eh? No, estoy picando para arriba, ¿verdad? Ya, pero estabas picando para abajo hace ratito. Ah, ya, es que había hierro. Me lo quité. Ah. Dice actor de incasex. ¿Qué es eso? Eh, pasa que, ¿tú sabes qué es la Ica-Cola? Es una bebida acá en Perú. Ah, la amarilla, que es como aquí la de México, la coca de piña. Eh, más o menos, ¿pero la has probado? Porque no sabe mucho a piña, queríamos. No, 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 no. De hecho me gustaría un día probar algo peruano. Ah, no venden. Yo creo que venden, pero como que en lugares específicos allá. Te recomiendo, te recomiendo. Pero si la vas a tomar, tómala como que helada. ¿Fría? Sí. Ok. Me cambié de mano, eh. Un segundo. Ya. Es que se cambió de mano el pico. Ah, vale. Y justo tenía un buen ritmo y se me cambió la mano. Espérame. Ahora sí. ¿Qué altura estamos? Vamos, 37, todavía no salimos. ¿Quieres ir para arriba? ¿Así? ¿Qué pasó? Sí, sí. Nada. Oye, ¿por qué me pones un bloque? O sea, ¿qué estás haciendo, Dani? Es que es más fácil ir en línea recta hacia arriba, que se me va a romper el pico. Ok. Pero no me entierres. A ver, un segundo, por favor. Vale, vale. Tú tranquilo. ¿Y te has probado comida mexicana o no? Voy a decir que no, porque he probado tacos y cosas así, pero de acá, o sea... Es nivel haberlo probado en Taco Bell. Y sé que eso es un sacrilegio para ustedes. No. Entonces voy a decir, la verdad no he probado. Cuando pruebes comida mexicana... Bueno, yo te quiero dar a probar comida mexicana un día, ojalá. Te va a gustar mucho. Vale, estaría bueno. Yo, de hecho, es de las cosas... Bueno, es que también conozco un montón de gente de México. Pero es por las cosas... ¿Cómo es? Por las que quisiera ir a México. Porque siempre hay como que... Es México o Perú... Como que los países en Latam que más destacan por eso. Por la comida. Ajá. Y pues, me gustaría probar la mexicana, obviamente. Y en tu caso, probar la peruana. Te la recomiendo. Sí. ¿No has probado nada de allá? Digo, de acá. Dicen cerru. ¿Qué cerru? De mi cerru. Cerru es una manera... Coloquial, ¿no? De llamar a Perú. También está... La denominación tierru. ¿Por qué? Porque... O Polvú. Porque suele haber bastante tierra o polvo en Lima, ¿no? Ya que... Este... Lima es una... De hecho, es una... Es desierto, ¿no? En teoría. Está dentro de un... ¿Te vas a dormir ahí? No, no, no. Estamos buscando... Oye, esa era mi cama. Yo la iba a agarrar. Ibas. Aparte, estaba María. Tú dijiste que no querías comiados. A ver, otra. Bueno, sí, la prefiero blanca con... Con... Con nada, con nada, con nada. Ya voy. Ah, ok. Vamos. Qué bien. No hay nada. No hay... No hay este... No duermen acá. No, no hay camas. Me apetece el establo. A ver. Espérame que acá tiene que haber otra cama. Tengo... Vale, acá hay dos. ¿Qué mía hace falta? Madera, pero acá ya conseguí. Ya no te veo. Ay, no. Casi me muero. Uy. ¿Me ves? Un segundo, eh. Me fui a refugiar. Ok. ¿Dónde estás? No te veo. Estoy en el centro de la aldea. Estoy... Corriendo. Estoy intentando hacer una cama. Vale. ¿Tienes una cama para mí o no? Ah, sí, sí, sí. Porque creo que... Ay, pues empieza por ahí. Yo te vi, yo te vi, yo te vi. Vale. Ah, ven, ven, ven. Vamos a una casa. Sí, aquí. Pero que hay espacio para los dos. Sí, sí, sí. Acá hay espacio para los dos. Pero entra, entra. No, me agarraste la más chiquita. ¡Cierra la pu... Vale, ahí está. Ese estuvo cerca, eh. He alquilado un Airbnb con este para pagar entre tres porque está bien caro. Ya. Duerme, duerme. Yo en medio, yo en medio. Ah, pero no podemos dormir porque está... Hay bichos cerca. Espera, la voy a matar. Vale. Ah, no, hay otro más. Vale, ahora sí. Ay, dale. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No te deja? Oye, pero baja tu espada. No, creo... No. ¿Qué pasó? Solo dormí yo. No, te desvelaste tú. Te quedaste viendo Breaking Bad. Sí, me quedé mensa. Déjame el esplanto otra vez. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Escuché un... Mira, tus cosas siguen acá. ¿Cómo puede ser? No, pobrecitos. Derrumpiste la granja. Pobrecitos, yo no quise. ¿Y ahora qué van a comer? No, no, no. No digas eso, por favor. Ya, mira. Vamos a hacer algo. Ah, no, espérate. Ven. Ven, sígueme, sígueme. ¿Sabes qué? Tienes que agarrar ahorita más que nunca. Y tú y yo. Palos. Sí, sí, tengo madera acá. Igualmente acá también hay madera. Lo que necesitamos es lava. ¿Qué? Porque te voy a enseñar a hechizar. También se puede decir encantar. Encantar una armadura. A ver, ven. Vamos a hechizar. Ven, 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 ven. Por aquí, sígueme. A ver, te espero. Oye, no tendrás dos... Nada. ¿Dos qué? No, olvídalo, olvídalo. Se me olvidó que mataste al golem. Vale. Vamos a ver. Ah, quería recuperar algo. Mira. Es que, ¿sabes? La aldea era pacífica antes de que metieras tus narices. No, antes de que vengas. Lo mataste. Bueno, puede ser. Pero igualmente en la noche se iban a... Cuidado, cuidado. Se iban a morir. Mira, una, dos, tres. Uno, dos. Ahí te he lanzado tres de diamante y dos de madera. Hazte palos y hazte un pico de diamante. A ver, a ver, a ver. Calma, cerebrito. Ah, me hago unos palos. Sí. Un segundo. Y luego un pico de diamante. Aguántame. Aguántame, aguántame, por favor. Ok. Palos. Espérame. Aguántame. A ver, unos palos. ¿Cuántos palos? ¿Cuántos? Solo dos, solo dos. Igual, o sea, pues... Tienes que ser cuatro porque no te dejas hacer menos, si no me equivoco. Bueno, voy a hacer muchos por si acaso. Vale, más vale que falta que sobre. Digo, que sobre que falta. Bueno, cincuenta y dos palos. ¿Y ahora? Va a sobrar mucho. Ok, hazte un pico de diamante ahora. Ok. Pico de diamante. Así es. ¿Pero no era la espada de lava? No, todo bien, todo bien. Bueno, pico de diamante, ahí está, uno. Vale. Listo. Ahora... Lo tengo, ¿lo quieres? No, tenlo tú, mira. Acércate. Lo que vas a hacer... Dame el pico de hierro que ya no vas a usar ya porque tienes el de diamante mejor. A ver. Te lo dejé... El pico te lo dejé bien... ¿Cómo se dice? Bien débil. Ok, no hay problema. Uy, oro. Mira, hay bloque de oro acá también. ¡Oh, agárralo, agárralo, agárralo! Suele a ver. Ahora mira, lo que vas a hacer es picar la obsidiana con ese pico, ¿ok? Necesitamos justo estos cuatro. Ok, ok, aquí voy. Sí, se va a picar, ¿verdad? Sí, 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 pero tienes que tener paciencia. No se pica, eh. No, no, pero tienes que estar mucho rato. Ya es. Me estás trolleando. Pero, ¿qué te hace tu chat para que todo lo que yo diga te crea que es trolleo? ¿Ve qué? Estoy picando y no. Pero es que la paciencia es una virtud. Tienes que estar minando por un minuto entero. ¿Es en serio? A ver, ahí estoy. Consta que si me quedo así una hora me va a doler el brazo, Dari. Es que le estoy dando el pico y me va a doler el brazo. ¡Ah! ¡Lo logré, lo logré! ¿Cuántos te pico? ¡Para, para! Ese no, ese no, ese no, ese no, ese no. Ese no, porque en primera no es obsidiana. Y en segundo es este... Acá hay lava. Solamente pica lo de esta recta. De hecho, desde aquí es más seguro, creo yo. Ahora, ¿cómo queda? Como quieras. Necesitamos cuatro. Dari, cuidado. Por troll. Ahí está. Necesitamos cuatro. Denme paciencia. Dale. Ahí voy. Ok, perfecto. Ya me duele el brazo. Ahí está. Dos. Otros dos. Otros dos necesitamos. Ok. Mira, necesitamos justo cuatro de estos. Luego, necesitamos hacer... Bueno, necesitamos los dos diamantes, obviamente. Y necesitamos hacer un libro. ¿El libro sabes cómo craftearlo o no? ¿Cuál libro? Se pueden craftear libros. ¿Sabes cómo hacerlos? No. Vale, ven, ven, ven. Yo me los encuentro. Mira, necesitamos primero... ¿Ya te tengo los cuatro? Vale. A ver, dámelos. Pero no tengo diamante, Dariq. No, dámelos, dámelos. Yo después te lo muestro cómo se craftea. Dariq, no tengo diamante. No, no, los tengo yo, los tengo yo. Mira, ven. Por lo general, cuando vayas por ahí, vas a encontrar... Este... Así. Caña de azúcar. Vale, tienes que quitarlos. Sácalos. En este caso, son tres nomás. Llévetelos tres. Son importantes los tres. Llévetel, tía. Ok. Echale semana, por favor. Sí, los tengo, los tengo, Dariq. Ok, ahora vamos a matar a una vaca. Necesitamos matar a una vaca porque necesitamos que nos dé cuero. ¿Qué tiene que ver una vaca con la caña con el libro? Sí, 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 importante, importante. Ahora vas a ver. Mátalo, mátalo, mátalo. Pero con la espada, con la espada. Es en serio. Ya voy, ya voy. Ahí vas. Mira, mira cómo se escapa la vaca. Dale, es más rápida. No, 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 espérate. ¿Te digo alguno? Ahí está. Sí. ¿Qué te digo? ¿Tienes cuero? ¿Qué me vas a decir? Si tienes cuero. Sí, tengo cuero. Vale, entonces ven bien, suficiente. Sí. Solo estamos uno de cuero. Veo dónde estoy yo. Ah, dónde era lava. Ajá. Ya, ahora. A ver, entonces, cuero. Sí. Cuero, diamante, caña. Obsidiana. Ahora, la caña, ponlo como si fuera un pan. Como si estuvieras gastando un pan, ponlo así. Te sale el papel, si o no. ¿Papel? Ajá. Saca el papel. Si lo agarro, listo. Ahora pon el papel tal cual, de nuevo, como si estuvieras gastando un pan, pero pon arriba el cuero. Listo. ¿Arriba? El cuero. Ya voy, ya voy, ya voy. A ver. Listo, 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 listo. ¿Tienes el libro? Lo tengo. Ok, excelente. 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 Mira, te pongo ahí todo lo demás. Porque todo esto es para hacer la mesa de encantamiento. ¿Está bien? La mesa de encantamiento. Ok, ok. Voy a la mesa de hechicería. Está bien. Sí, como le quieras decir. Ahora, abre. ¿Cómo te hechizo? ¿Cómo te hechizo? Mira, abre la mesa de grafteo y en las tres de abajo pon obsidiana, full obsidiana. En las tres. Como si estuviera haciendo un pan, así horizontal, pero... Me sobró una obsidiana, eh. Vale. Ahora, esa obsidiana que sobró, ponlo en el centro. En el centro de todo. Ok. Listo. Ahora, a la derecha y a la izquierda de esa obsidiana que sobró, pon los diamantes. Viste que solo tienes dos. Ok. Ok, ok. Arriba pon el libro. En el centro de arriba. Enchanting table. La mesa de hechicería. Listo. Ponlo en el piso. Te la pongo aquí. Ajá. Y ahora, con el... Con el lápiz, encanta, pon de repente tu pico y pon el lápiz al lado. ¿Dónde va? Ok, ¿pero dónde? Tu pico ponlo en la izquierda y... Ajá, ajá, ajá. Y ponga a la derecha. Se ha abierto y dicen letras árabes, eh. Ajá. Voy a poner el lápiz azul como me dices. Vale. Y selecciona cualquiera de los tres. Cualquiera de las tres que están a la derecha que con letras árabes. No, no se puede. ¿Tienes nivel de experiencia o no? ¿Qué es eso? ¿No tienes niveles de experiencia? Agarra... Saca, saca las... Saca el hierro de los hornos. Ahí, en los hornos, saca ahí el hierro y saca este... El otro también. Vale. ¿Tienes nivel? Listo, listo. ¿Tienes niveles o no? Eh... Dice la plaga que me falta que no tengo nivel, dice. Ah, ok. Eh... A ver. ¿Cómo te explico? ¿Viste que hay un... Dicen dos niveles, dos niveles, que tengo dos niveles, dice. Ah, bueno. Dale, entonces... Ponlo, 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 ponlo. Está bien. Con dos niveles se puede. Tal cual. Y elige la primera opción. La de arriba. Ajá. Ahora tienes aprendiz del mago. Listo, listo. Y ahora está brillando tu... Tu pico, ¿lo ves? ¿Cómo se dice? Cinco de ataque, doce de ataque, de rapidez, dice. ¿Cómo? A ver. ¿La saco? Sí, 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 sacala, sacala. Dice. O sea, si brilla... Ahora está brillando. Ya hechizaste. Eres una bruja. ¿Y qué hago con esto? ¿Cuál es la diferencia? O sea, brilla, pega más fuerte o...? No, no, a ver, préstame. ¿Qué tal? Es depende... Préstame, préstame para qué te salió. Porque depende del encantamiento que te haya salido. Te salió eficiencia. Ni modo mano. Toco hacer la granja de Endermans para obtener experiencia. O sea, que pica más rápido. Ajá. Con eficiencia uno. O sea... ¿En serio? Ahora pica más rápido. Sin embargo, ese es como la eficiencia más baja que hay porque existe hasta la eficiencia 5. Agarra, agarra el pico. Está ahí en el piso. ¡Ah! Pero para... ¿Qué se me estás diciendo? Sí. Que para yo tener un hechizo muy fuerte, tengo que tener muchas cosas. Sí, lo que pasa es que esta mesa, por lo general... Mira, quítala, quítala. Quítala. No. O sea, rómpela, rómpela con tu pico. ¿Por qué? No, yo la hice. Pero no... ¿Por qué quieres destruirlo? No, no lo voy a destruir, solamente lo voy a mover. Mira, ya ves, te lo da. Mira, préstamela. Pero, ¿por qué? Porque te voy a enseñar algo. Uy, está haciendo de noche, ¿no? Tan rápido. Ya mira, ven. Lo que pasa es que para obtener encantamientos mejores, ¿vale? Esto, por lo general, está en el centro y tú lo rodeas con librerías. Pero nosotros no tenemos librerías. Esto, lo de piedra, en lugar de... Uy, sorry. En lugar de piedra debería ser librerías. Y entonces así ya... ¿Para qué? Para que el nivel... Por ejemplo, tú has encantado nivel 1. Lo máximo que se puede es nivel 30. Entonces tienes que tener mucha experiencia. Y suerte, de hecho. Ajá. Y ya, solamente así te sale eficiencia 4. O fortuna, que es cuando picas un diamante. En lugar de darte 1, puede darte hasta 3, así. O sea, entonces si aparecen 3, me pueden aparecer 6. Claro. Claro. Ok, 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 ok. Pero a ver, vamos a dormir. Ya voy, ya voy, ya voy. Ok. A ver, entonces, me estás diciendo... Que, literalmente, en Minecraft, si sabes hechizar, estás roto. Sí, porque después la armadura te la pones con protección 4. Y te la pones en todas las partes de la armadura. O sea, en el pantalón, en las botas, en el pecho. Y no te hacen nada los bichos. Ok, ok, ok. Ok, ok, estoy entendiendo todo. Eso debe estar muy roto, ya. Uy, ¿la casa? ¿Dónde? ¿Era que dormíamos? Era en una chiquita. ¿Acá? En una individual. No, acá no hay nada. Acá tampoco. Mira tus mesitas, ve dónde dejas las cosas. A ver. Espérame. Ah, vale, vale, saca a la izquierda, ven, ven. Vamos. Vale. Luego, vamos a ver también el día de mañana. Acá lo es. Aquí, Dari. No, Dari. No olviden usar el código Dari en la tienda de Fornite. Sácalo, por favor, sácalo. A esperanza. Buenos días, señores. Que de paso apoyan al sorteo de una PS5. Mira, mira cómo viene de nuevo. Mira, míralo, míralo. Sácalo, sácalo. Vale, vale. Quítale la cama, quítale la cama antes de que... Ahí está. Dari, que está encima de ti. Buenos días. ¿Por qué aparecí mojado? Dormiste a gusto. Me veo raro. Pero bueno. Está bien. Ahora, ya mira, ya has encantado. Ya has encontrado diamante. De hecho, ¿por qué no tienes armadura de hierro? ¿Verdad? Tenemos hierro, creo, para hacerlo. Déjame comer, déjame comer, déjame comer. Que me dio mucha hambre y no me di cuenta. Vale. Come tú también. Sí, sí, ya comí. Tengo 20 de hierro. ¿Me los diste tú? Sí. Yo los agarré, es cierto, para la experiencia. Vale. Mira, vamos a hacernos una armadura. ¿Cuántos quieres? Quiero 7, 10. No, 9. 9. Bueno, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el pilón. Dari, te quiero enseñar una cosa. A ver. Tal vez te va a gustar. Sí, dime. Pero, o sea, tienes que verme... O sea, es que es algo que te voy a enseñar en cámara. A ver. ¿Cómo, en Discord? No. O sea, solo te quiero enseñar algo. Sí. Vale, espérame. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, no pongas el audio. Tú me estás escuchando por Discord. Sí. Solo veo tu stream. ¿Ya? Vale. Ahí estoy viendo. Ok, te voy a enseñar algo. Tal vez te guste mucho. A ver, lo tienes, 6, 6, 6 espectadores. O tal vez tú no lo tienes. A ver. ¿Cuál es? Ok. Pero, espera. Eso no es todo. Eso no es todo. Mira, aparte de que se parece a ti. Mira lo que tiene en la mano. Y dime tú qué es. Mira. Yo pensé que era una patata. ¡Dari, cuidado! A ver, escuché que me pegaba. Ah, no morí. No morí, what the fuck. Estás vivo. A ver, vale. Mira, mira lo que te voy a enseñar. Sí, dime. Mira. ¿Me puedes decir qué es esto de Steve? O sea, venía... O sea, este es el muñeco original, pero realmente no sé. Pensaba que era una patata, pero creo que es un trocito de carne de Steve. Que le gusta tenerlo en la mano. O sea, como que se lo puedes poner en la mano. Pero... A ver, pero... O sea, tú eres el más minecraftero. O sea, eso... Está como chiquito, pero... ¿Qué? Eso no es como... O sea... Para cambiar de mano la espada, nomás. O sea, la espada... Quitas eso y puedes ponerlo en el otro lado, ¿no? Ajá, pero ¿qué es este? O sea, nomás para cambiar. Y eso es un pedazo de carne. O sea, no es... No es algo... No es algo real. O sea, en el juego no. O no que yo sepa. Ok. A ver si un día te doy uno. Está piola, una vez... Ya, ya está, ya está, ya está. Lo tengo armadito por ahí. Una vez me dieron uno. Ah, ¿sí tienes uno? No, pero era como de papel. O sea, como armable. Ya, bueno. Listo. Está piola igual. ¿Y cómo, cómo... O sea, eso te lo compraste tú o te lo regalaron? Lo compré yo. ¿Y qué? Ah, vale. Es que te lo digo, yo soy minecraftera de verdad. O sea... Tú me lo dijiste. ¿Hace cuánto juegas Minecraft? Hace... Hace un año, pero juego un ratito y me voy. O sea, en plan... ¿Planto? Sí. ¿Planto? ¿Cómo? ¿Hago una cueva? ¿Pesco? ¿Pescas? Y pues así, por eso te digo que... ¿Sí? Por eso te digo que yo ya me he pasado, pero me dices... Que me vaya al infierno y que mate un dragón. O sea... Por un momento realmente pensé que... Como que... O sea... Estás mal, ¿sabes? Vale, vale. O sea, pescas. Bueno, si es que pescas se me manca, es porque realmente no tiene mucha cosa que hacer. Porque pescar es de la cosa más, este... Tediosa, por así decirlo. Pero va, está bien. Vamos por el dragón, Daddy. Sí, vamos por el dragón. Vamos por el dragón. Toma, quiero darte las botas de oro. Necesitamos llevar alguna... Oye, ¿qué es mejor? Sí, dime. ¿Qué es mejor? ¿La de... Mira, esta? ¿O esta de hierro? Es mejor la de hierro. Pero si vas a ir al nether, necesitas llevar algo de oro sí o sí. Porque si no, te atacan. O sea, si vamos a ir al infierno, necesitas llevar algo de oro. Con una basta. Yo me pondría el peto de hierro. Ok, listo. Vale. Creo que estamos listos, eh. Estamos ready. Tengo un escudo, tengo una espada de madera y una de hierro. Un pico de diamante que te lo puedo prestar. Y unos cristales. ¿Para qué querías los cristales? ¿Los cristales? Sí. ¿Cristales? ¿Qué cristales? Tengo 20 cristales. ¿Cristales, Daddy? Los que me pediste. Ah, ya, verdad. Mira, te voy a enseñar a... Eh... Espérame. Toma. Voy a quemar un poco de cobre. Vale. Y te voy a enseñar... Que se puede hacer un catalejo. ¿Qué es eso? Es como para ver de más lejos. No sé si alguna vez lo has usado. Ajá. No. Vale. Lo agarro yo. Mira, ten un... Uno, este... Bueno, agarra cuando salga el cobre. Agárralo y saca dos. Saca dos de cobre. Ok. Ajá. Ahora pon uno en el centro. En la mesa de fabricación. Un cobre en el centro. Ajá. Uno de cristal arriba. Y otro cobre abajo. ¡Ah! ¡Un telescopio! Ahora puedes ver de más lejos. ¡Wow! 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 Eso te va a ayudar un poco en el nether. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ahí ya no me muevo. Muy buena vista. O sea, ¿quieres uno? No, tengo uno. Acabo de ver. Ahí está. Vale. No, pero... Vamos. Ya estamos ya. ¿Eh? No, nada. Aquí ya estamos. No, espera. Estoy cocinando. Pero solo necesitas uno. No, pero espera. Yo tengo algo aquí para cocinar. No me voy a ir sin comida. Estás loco. Ah, vale, vale. Vale, vale. Mientras que cocinas. Toma. A ver, ¿qué cosa? Toma te voy. ¿Qué cosa? Toma, esto es tuyo. Vale, gracias. Es que no se usa. Es que se te va a ofrecer. Se te va a ofrecer un poco de carne. Vale. Está bien. Yo te espero. Y también tengo pollo. Sí, sí. ¿O qué pensabas? ¿Que nos íbamos a morir de hambre en el infierno? No. De hecho, es importante llevar comida. Voy a llevarnos comida. La voy a robar de nuevo. Necesitamos llevar pan. Porque es verdad que nos podemos morir. Bueno, pero... Pero lo vas a volver a plantar como me lo dijiste, ¿verdad? Sí, de verdad. Casi me olvidé. Casi me olvidé. Ajá. Sí, 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 sí. Casi me olvidé. Porque tal vez seas un monstruo, pero no eres un villano. No, jamás. Podré ser un terrorista. ¿Qué es lo más cruel que has hecho en Minecraft? O sea, lo más cruel que has hecho en Minecraft es eso. O sea, este... Bueno. Pues bueno, destruiste al golem. ¿Eso es lo más cruel que has hecho? No, porque de hecho, acá en este caso solamente maté un golem. Pero he hecho un mecanismo que genera golems. Como, no sé, cinco... O sea, ya. O sea, regresas los golems al pueblo para que los protejan. No, pues... Es que así eres tú. ¿Sabes? Eres bueno. O sea... Claro, los dejas sin cosecha, pero lo regresas. Los dejas sin golem, pero lo regresas. O sea... Por eso me caes bien. Tal vez seas malo, pero no eres un monstruo. ¿Me entiendes? Sí, o sea... Espera, tengo un hierro. Déjamelo pongo. Vale. Bueno. Sí, mejor sigue pensando eso. ¿Está bien? ¿Eh? No, nada. Listo. Tengo tres sticks. Una cook muto. Y un pollo. Y bueno, ya. Ya, el último hierro y ya. Mira, antes de hierro... Yo lo más cruel que he hecho es robarle a los aldeanos. ¿Tienes otro de hierro? ¿La has robado? Eres un monstruo. Sí. Ahí tienes. Mira, vamos a hacer algo. Te voy a enseñar la primera... ¿Cómo es? La primera espada. ¿Qué? La primera espada, la más fácil, la que podemos hacer en el overball, es la de tierra. Ahora... Oh, vamos, 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 vamos. ¿La verdad? Sí, 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 sí. Yo sé que no podemos empezar por la de lava, pero si empezamos por la de tierra, eso ya es algo, ¿saben? Sí, sí, sí. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Vamos a hacer algo, mira. A lo tuyo, Darío. A lo tuyo. Espera, no, te voy a enseñar. Toma dos diamantes, uno de estos y palos. Ok. Ahora, vamos a la mesa de crafteo. Ya ven, para que veas que tu chat no mentía. Necesitamos poner el lingote e hierro en el centro. ¿Uno? Sí, unito. Ponemos luego dos diamantes a la derecha. Bueno, o sea, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ajá. Y un palo abajo. Sí, sí. En el medio, abajo en el medio. Te sale como una empuñadura. Ok. ¿Te salió? Sí, 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 sí. Vale, ahora esa empuñadura lo vamos a poner como si fuera tierra para comenzar. ¿Cómo la pongo? Entonces, lo que vas a hacer es poner la empuñadura. A ver, espérate. No, primero pon... Toma, toma el hierro. Ahí, sorry. Te di trigo. Pon el hierro en el centro. Sí. Un hierro arriba, arriba de ese. Listo. Empuñadura abajo, ajá. Ajá. Y tienes tierra. A ver, échate una tierra. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Vale. Ok, a ver. Listo. Ok, pues entonces, tal cual. De nuevo lo mismo. ¿Lo tienes? Hierro. Uy, espera, me hace falta la tierra. Ahí está, ahí está. Pero tienes que soltar algo. Pues que no... No sé por qué no se me hagan... Ah. Au. Ok, listo. Ahora sí, ahora sí, a ver. A ver, hierro... Dos hierros arriba, la empuñadura abajo. Sí. Un poco de tierra, ¿en dónde? La tierra al lado de la... De la... Del hierro. O sea, cuatro de tierra. Cuatro de tierra tendría que ser al final. A los dos lados. Ok. ¡Ah! La espada de tierra. Ahí está, la veo. Parece mojón. Guerra, espada de tierra. Siete de ataque, de daño de ataque y 1.5 de velocidad. Es verdad. Así es. Dame un segundo, dame un segundo. Ok, le quiero decir algo a mi plaga. Espérame, dame un segundo, dame un segundo. Todo lo que tengo que hacer para... Creo que le está... Creo que está disculpando incluso porque se creía que... Que era mentira o no sé. Mira ese stream. A ver. Discúlpenme. O sea, en serio, plaga. De verdad, no... No los merezco como comunidad. Nunca me habían mentido, plaga. O sea, de verdad, de verdad, muchas gracias. Ahorita que termine, voy a contar y que lo voy a intentar una y mil veces para hacer todas las demás espadas. Porque yo sé que no hay mucho tiempo para hacer la espada de lava ahorita y todo esto. Creo que ya se nos ha pasado dos horas. Pero, pero al menos ya sé cómo hacerlas. O sea, la cosa era el problema era yo. El problema era yo, plaga. Perdónenme, de verdad, son los mejores. Son los mejores. Muchas gracias, plaga, ahora sí. Para ahora me siento mal. Estoy muy feliz con ustedes. Te perdono, Didi. Gracias, Lizbeth. Te perdono, Didi. Su chat ya se pasa de conchudo, ¿ya? ¿Verdad? Listo, ya volví, ya volví. Mira, ¿quieres ver lo que hace la espada de tierra? Ya, haz de cuenta que un día estás peleando con alguien que tiene arco, digamos. Sácate espada de tierra, sácate espada de tierra. Dale click... Ay, lo siento. Dale click derecho al piso. Derecho, derecho. No, no, derecho. ¿Ves? Y ahora te saca tierra. ¡Oh! Ya no puedo darte con la... Porque eras un muro. ¡Wow! Yo me imagino la espada de lava, ¿sabes? O sea, seguramente en cuanto golpee, se va a quemar el enemigo. Con razón es tan importante. Claro. ¡No me lo creo! Mira cuánta tierra que hiciste. ¿Viste? ¡Qué viola! ¡Wow! A ver, quiero ver si podemos hacer otra. Quiero ver... ¿Cuál? ¿Cuál más te habían dicho que existía? Esta, la de fuego, o sea, se la del lava. Sí. La del cielo, del viento, la del agua. La de tierra, fíjate, nunca me la habían dicho, pero supongo que es la más básica y ellos querían, pues, la más. Ok. Mira, tienes plumas de pollo, porque con plumas podemos conseguir la de viento. No. No, no tengo plumas de pollo. Déjame, te la consigo. Oye, Darik, voltea, voltea. Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ahí regresa. ¿Dónde estás tú? ¿Qué quieres decir? ¡Ah! Que hay mucha tierra. ¿Qué quieres decir algo? Vale, estoy donde crezaste la espada. Creo que nos dimos la vuelta. Ya voy. Es que me caí. Me caí al agua. Espérame. Ya voy. Un segundo. Hay un pollo justo ahí. Mátala, mátala. Ya voy. Vale, sí, los pollos. Se cruzó contigo. Vale, necesitamos su... Me ha tirado dos. ¡Ah, las plumas! Sí, sí, sí. Las tengo, las tengo, las tengo, las tengo. Un segundo. Ya salgo, ya salgo. Ah, ya está. Vale, excelente. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Acá, a tu izquierda. Ahí. Te quiero decir algo. Ajá. Ya voy. Darik. Dime. Pero quítate eso de la mano. Quítate eso de la mano. Te quiero hablar. Quítate el casco. Te quiero mirar a los ojos. A ver, ahí está. A tus horribles ojos. Sí. Darik. Muchas gracias por enseñarme a hechizar y a hacer las espadas. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Me inclino ante usted. Por jugar conmigo. No, en serio. Gracias por enseñarme. De verdad. No puedo creer que todo este tiempo que estuve jugando Minecraft no sabía cómo hacerlo, sabes, o sea, me siento muy mensa. No, no. Y sabes, siento que a lo mejor, a lo mejor tu chat que siempre te ve mycraftero y bien pro, a lo mejor pensará, no sé, que tengo nuez en lugar de cerebro. Pero, pero en serio, aprendí muy rápido contigo, de verdad. No, nadie quiere eso, ¿eh? Nadie quiere eso, así que tú quédate tranquila. ¿En serio? Sí, 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 sí. Bueno, es que la verdad sí soy muy pro. A ver, como para ver eso es mi primera entrada de tierra. O sea, pasamos de un extremo a otro, de una. Bueno, mira. Espera, ¿cuántas plumas tienes? A ver, tengo las plumas. ¿Cuántas tienes? Dos. Vale, necesitamos cuatro. Yo justo tengo dos más. Toma dos más. Ay, creo que te di tres. Y, entonces, vamos a hacer algo. Haz la misma empuñadura. ¿Te acuerdas cómo se hacía o no? Tengo acá más hierro y más diamantes. Sí, 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 a ver. Sí, sí, sí. A ver. Hierro. Sí. ¿Te acuerdas cómo hacer la empuñadura o no? Sí, 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 sí. No me digas, no me digas. Mira esto. No, no, tú tranquila. Oye, no me digas. Ah, no, sí. Sí, sí, te di todo. A ver, era así. Dame un segundo. Tú dale, tú tranqui. Yo estoy aquí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, si necesitas ayuda, no dudes en preguntarme, ¿no? Pero si quieres meterlo sola, yo te espero. No, sí, dime, sí, dime, sí, dime. Sí, dime. Sí. Vale, es uno de hierro al centro. Otro. Sí. Y diamante a los dos lados. Mentira. Y un palo abajo. No era uno de... Ah, el palo. Eso era lo que me faltó. Claro. A ver. Ahí está. Listo, tengo la empuñadura. Ahora la empuñadura. Ahora pon... ¿Te acuerdas cómo hiciste la espada de tierra? Sí, sí, sí. Vale. En lugar de tierra... La pongo abajo. En lugar de tierra, ahora en lugar de eso pon... Las plumas del pollo. ¿Cómo se ponían esas? O sea, a ver... Era una de un lado. Ajá. Eran dos. Una a la derecha, una a la izquierda y arriba de la empuñadura hierro. Era, a ver, la empuñadura... No, a ver, en el centro pon un hierro, abajo pon la empuñadura y arriba del hierro pon otro hierro y a los extremos de los hierros pon las plumas. Ya voy. Listo. ¿Lo hiciste? Oye, pero... Pues es que... O sea, en los huecos. Ajá. O sea... Me refiero a... Por ejemplo, a ver, está la empuñadura abajo. Arriba de la empuñadura, dos hierros. Ajá. Al lado del hierro principal, una pluma y al otro lado, otra pluma. Y abajo de ese hierro, que está el otro hierro, una pluma del otro lado y otra pluma del otro lado. Y luego está la empuñadura. Una pluma del lado derecho y una pluma del lado izquierdo. No, no, no. No, no, solo cuatro. Al costado de la empuñadura no pongas nada. ¡Ah! La tengo, la tengo, Darik, la tengo. ¿Sí? ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No voy a traerlo! ¡Ah! No manches, no manches. Ok, ok. Ay, quiero verlo. ¡Qué emoción! A ver, toma, toma pan, toma pan. Sí, nada más. Ahí te lo dejé, agárralo. Vale, gracias. Ok. ¿Esa cómo se usa? Es que no te quiero... ¡Ah! Mira, Darik, como que salto más de lo normal, ¿no? Ah, claro, como que con el aire te impulsa hacia arriba, creo. A ver, pégame. Eh, pégame un segundo. Espérate. A ver. Eh, espérate un segundo. Voy a poner mi armadura para que no me duele la... A ver, pégame. A ver, ¿ahí estás? Sí. Ok. Ahí voy. Una. Dos. Uy. A ver, con la de tierra. ¡Oh, la verdad me empuja! ¿Viste que me empuja? Sí, es verdad. ¡Oh, oh! Mira, si te pego... Si te pego, como que se recarga. Ah, entonces... ¡Ah, ya veo! Sí. ¡Ah, ya entiendo! O sea, mira, es como que vienes por mí y que me vas a pegar. Hazlo, hazlo, hazlo. A ver. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Hala, verga! ¡Sí me manda a volar! Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. A ver, pégame. ¿Cuál te gusta más? ¿La de tierra o la de viento? A ver, pégame con la de tierra. A ver qué hace. ¡Didi! ¡Daric! ¡Me mataste! No, no, perdóname, por favor. No, Daric, perdón. Es que tú me lo pediste, tú dijiste. ¡Didi, dame con la espada, me gusta, dame con la espada! ¡Así me dijiste! ¿Qué querías yo que hiciera? Pero no para que me matara. Sí, sí, dijiste que te diera. Bueno, ¿para qué querías que te diera con la espada, entonces? Pues para probar. Mira, tengo una espada sin nada. ¿Una empuñadura? Sí, una empuñadura. A ver, vamos a ver qué otra espada se puede hacer. Ya que tenemos también. Con esta ya podemos ir con el dragón a golpearlo. O sea, ya sería en otro directo o aquí, como tú veas. Pero ya con estas espadas, yo siento que entre tú y yo sí le damos al dragón. ¿No crees? O sea, ya con estas espadas yo creo que sí lo matamos. Hacemos algo, vamos a hacer entonces la de lava hoy y si quieres otro día, hacemos otro. Porque hay más, hay más cositas. ¿En serio? Sí, pero otra cosa más. No puedo, de verdad. Vamos a dormir. Ven, ven, ven. Ya voy. Acá, en la cama, en la casa de acá. Acá hay lana para hacer este cama. Ya voy. Mira, con la espada de viento soy muy liviana, ¿sabes? Ah, salta mucho. Agudes, te ayuda acá. Cierra, cierra para que no se meta nadie. Ayúdame a sacar lana. ¡Diamante! ¡Dari, diamante! A ver, pero dice peligro. ¡Mira, mira! Peligro, no picar esto. Yo no picaría. Ay, Dari. No manches, ya mataste al golem. Ya mataste a aldeanos. Ya los pusiste a trabajar y no quieres picarles un diamante. Bueno, si quieres pícale, pero solamente voy a decir que por algo están... Mira esto, mira esto. ¡Ah! ¡Dari, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Por la fe! Me morí. ¿Por qué? Me morí también. Maldito va, y que los puso más TNT. ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué pasó? No les vamos a robar, no. Ya ves, por eso... No hay que robar, porque ahora la cosa la perdimos. ¡No! ¡No digas eso! ¿Y ahora? No, no, no. ¡No! Es sencillo, lo hemos perdido. No, no, no. Ya voy, ya voy, ya voy. Estoy viendo... Podemos recuperarlo. Estoy viendo algunas cosas. Ok. Ahí voy. Ah, vale. ¡No puede ser! Encontré el diamante y el hierro, ¿eh? Así que quédate tranquila. ¿Qué es? Que lo importante lo tengo acá. ¡Ah! 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 ¡No puede ser! Pero, 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 pero... ¿Cómo en una casa tan chiquita puede haber algo tan horrible como eso? O sea... ¿Dónde estás? Estoy buscando mi espada. Escucha, encontré las espadas, pero solo encontré un poco de hierro. Aquí están las dos espadas. Lo siento, Darik. Y esto. No, tranqui. O sea, yo había hecho lo... De hecho, no te quise decir... Yo ya sabía lo que iba a pasar. No, no te quise decir para que... ¡Porque eres un maldito! No, para que aprendas. ¡Por eso no querías decirme! Para que aprendas a no robar. ¡Yo! Gracias, Darik. O sea, yo podré ser asesino. Perfecto para dar cátedra de eso. Yo podré ser asesino, secuestrador, terrorista, pero jamás un ladrón. ¿Cómo que terrorista? Ah, bueno. Ahí va, mira. Ah, mira, me están diciendo... En la aldea que tienen un regalo para ti. A ver. Pues claro, soy la única que los trata bien. A ver, bueno. Creo que se esperaban... Creo que se pusieron esa trampa para mí, ahora que lo piense. ¿Cuál regalo? No sé. Me acaban de trolear a mí también. Así como el que yo te dejé. ¡Uy! ¿Qué es esto? Mira, déjame le quito la lana. ¿Es un caillou? ¿Es un carro? ¡Es una monster truck! ¡Cuidado, Daric! ¡Te cuido, te cuido, te cuido, te cuido, te cuido! ¿Qué es eso? A ver, dale click derecho. ¿Te puedes subir eso? Es una monster truck. Es una monster truck. ¡Oh, la verga! ¿Qué es eso? ¡Sí se mueve, sí se mueve! ¡Ponte enfrente, Daric! ¡Ponte enfrente! ¡Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí! ¡Ojo, pégame, pégame, pégame! ¡Wow! ¡Ponte enfrente, Daric! ¡Ponte enfrente! ¡Ojo! ¡Pero apúntame bien que no me das! ¡No! ¿Por qué no te mueres? No, porque no me estás dando. ¡Ahí, me pongo aquí, me pongo aquí! ¡No me das! ¡Pero ahora te muevas! ¡Ya, estoy quieto, estoy quieto! ¡Es burlador! ¡Eh! ¡Sí te di, sí te di, sí te di! ¡Juro que te di, juro que te di! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pareciera que estuviera quemado, pero en realidad estoy quieto ahí! ¡Ahí está, con eso dame, con eso! ¡Wow! ¡Hala, verga! ¡Daric! ¡Daric! ¡Estoy volando, Daric! ¡No moriste! ¡Veide! ¡Veide! ¡Pierdo altura! ¡Pierdo altura! ¡Ahí, vuela, 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 vuela! ¡Ahí, a mi turno, a mi turno! ¡Ahí está, mi turno! ¡Cuidado, Daric! ¡Uy, se murió Didi! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Estás por los cielos! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo vuelas! ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Te estoy viendo, te estoy viendo! ¡Súbete, presiona espacio! ¿Me vas a dar? ¡Sí, sí, mira! ¡Quédate, presiona un espacio! ¡Y luego presiona allí! ¡Pero más, más arriba! ¡Era más arriba! ¡Es que tiene que hacer eso con un cubo de agua! ¡Casi lo olvido! ¡Y un cubo de agua, un cubo de agua! ¡Para que no te hagas daño, para que no te hagas daño! ¡Cuidado que te...! ¡A ver! ¡Muy, muy bien! ¡Y ese! ¡Y ese, ese helicóptero! ¡Sí! ¡Por ejemplo! ¡Ese helicóptero! ¡Por ejemplo, si un día veo al dragón! ¡Que supongo vuela! ¡Porque es dragón! ¡Si no, sería lagarto! ¡Y vuelo yo con el helicóptero encima de él! ¡Qué idea! ¡O sea, lo podré volar! ¡Lo podré ver volar al mismo tiempo que yo, ¿sabes? ¡O sea! La pelea sería pareja, ¿sabes? ¡Claro! ¡Pero bueno, gracias por el regalito! ¡Me gustó muchísimo! ¡De nada, de nada! ¡La espada de lava y es todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a hacer la espada de lava ahora! ¡Pero parla! ¿Tienes tus cosas? ¡Estás perto de cositas, ¿no? ¿Tienes que te dé algunas cosas? ¡Es que me emocioné con el helicóptero! ¡Espérame, déjame ir por ellas! A ver... A ver... Bueno, no importa, aquí tengo cosas, ¿eh? Ok, está bien Oye, Darick, hemos inundado esta aldea, la verdad O sea, desde que llegamos... Mira lo que hemos hecho Ellos eran felices antes de que lleguemos tú y yo Realmente sí, Darick Así no se hacen las cosas No te sientes ni un poquito culpable Toma No, porque ellos me hicieron explotar a mí Así que yo creo que es pan con pan Gracias Tu espada Es esta, ¿no? Gracias Sí, 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 es esta Y esta de acá Lo puedes saber por las plumas Vale, entonces Toma De repente Ahí, ahí Encontré también esto Y esto Y ya Vamos a sacar un poquito de comida Vamos, pues Vamos al Nether Ok ¿Vamos al Nether? Sí, vamos al infierno Es que para la espada de fuego necesitamos ir al infierno Así que, urgente Ah, entonces era verdad lo que me decían Es que justamente ellos me decían Que, bueno, para empezar necesitaba tantos diamantes para hacer la espada Yo que necesitaba ir al infierno O sea, todo eso Pero es que cuando Cuando me lo dicen así por escrito No lo entiendo del todo, ¿sabes? Ah, ya, claro Porque yo picaba Claro, claro, claro Bueno, no hay problema Está bien Mira, ven Te lo voy a explicar acá Viste que hace un rato creé yo un portal Porque esa es otra manera de ir al Nether, pues Lo hiciste con tus propias manos Uno, dos, tres Ajá Necesitamos un portal así Y lo prendemos Tienes este Para prender No, te lo di Ah, no Ah, sí, sí, yo lo tengo Yo lo tengo Vale Vámonos entonces Ahí está Abrí un portal Necesitamos buscar Vamos a buscar a los Blaze ¿Sabes qué son los Blaze? No Eh, un monstruo me imagino Sí Es un bicho Es un bicho del Nether Mira, ven, ven Por aquí Vamos a A buscar Tenemos que buscar Una estructura Que se llaman Las fortalezas del Nether Ok Vamos por acá Es la primera que te metes al Nether Una vez me metí Y vi un puerco Y me mató Y no volví a entrar nunca en mi vida Porque Me dio muchísimo miedo Ok Pero Hasta aquí Mira, mira Era ese Danic, 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 Danic Es ese, 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 Danic Es ese, 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 ese Te lo juro, te lo juro Vale, vale, tranquila Ponte, ponte algo de Mira, ahí te bote oro Ahí te bote unas botas de oro Ponte las botas de oro Danic Va a volver a pasar Tranqui, tranqui, tranqui Ponte las botas de oro Me las pongo, me las pongo, me las pongo Sí Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Por qué, por qué? ¿Para qué? Eso es para que los cerdos no te peguen Bueno, los cerdos humanos Lo demás sí te pegan ¿Humanos? O sea, los cerdos, los otros Oye, Danic Dime ¿Te puedo hacer una pregunta, minecraftera? Sí, dime ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay monstruos y zombies? Y ¿por qué soy el único humano? ¿Sabes? O sea Ah, ¿no te has leído la historia de Minecraft? ¿Cuál es la verdadera historia de Minecraft? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos mutantes? Bueno La historia de Minecraft es un poco turga igualmente Pero Dice No, te moriste Te moriste Voy a volver, voy a volver Cuida mis cosas Voy por ti, voy por ti No te muevas Vale, vale Sobrevive, eh Tranqui, tranqui Es más, te voy a traer las camas Vale, traer las camas Las ocupas, ¿verdad? Sí, sí Bueno, tú sí vas a morir Ya voy, ya voy, ya voy Vea, y te voy a traer la tuya igual Ya voy, ya voy, ya voy Porque mira Piénsalo O sea, a ver Hay zombies Sí Que supongo antes eran humanos Hay creepers Que no tienen brazos Pero no hacen falta ¿Sabes? Claro O sea, hay Hay muchísimos monstruos Y digo yo ¿Sí me entiendes? O sea, la explicación en realidad está en la wiki O sea, por ejemplo Los creepers Este Son una mutación Porque antes de que se devastara el mundo Eh, tenía como que ¿Cómo se llama esto? ¿Laboratorios? Tarik ¿Cómo te volviste? ¿En qué momento viniste? Voy de vuelta Voy de vuelta ¿Eh? ¿En qué momento te volviste? Ni te vi Es que en cuanto entré Llegó el cerdo Así me pasó a mí O sea, yo una vez Entré al infierno Que supongo que ese era el infierno Porque si no no era otra cosa Entré Y me apareció un cerdo Y me mató Así tal cual como pasó aquí Y no volví a entrar Vale, vale, vale Tranquila Tienes que llevar cosas de oro Y luego Y luego busqué la forma de entrar Y no la encontré Vale Porque para empezar Yo entendía que era con una cosa morada Pero por más que picaba No No se picaba Así como tú me decías Es que era con diamante Y tienes que tener paciencia Como que mucho rato De picar Ya voy Voy de vuelta, eh Espérame en el portal Tengo las dos camas Vale De hecho las camas están acá Están tiradas Espérame Bueno, agarro otras dos Vale Ahí está Ahí te diré cosas Ponte lo de oro Es importante que ponerte lo de oro Ya voy, me lo pongo Me lo pongo Me lo pongo Ahí va Ok, ok, ok Ahí está, ahí está Vale, ven Sube, sube, sube Dice el chat Que nos durmamos en el nether Que es muy importante Que ya nos durmamos en el nether Eh, vale Dale, vamos a dormir Ok Pero ¿Dónde estás? Duérmete, duérmete Duérmete ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, ¿qué hiciste? Yo no hice nada Estaba pensando Dale, ¿qué hiciste? No hice nada Lo que pasa es Hiciste explotar No, yo no fui Hiciste explotar Lo que pasa es que Ahí te voy a traer otra cama Pero te tienes que dormir Ay, Tari Mira, tal vez eres bueno Hechizando Pero Haz caso Por favor Así que ¿Cuándo vamos a llegar al dragón? Tienes razón ¿Me escuchaste, tetón? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Ah, ¿cómo te explico? Que Digamos Que No necesito dormir en el En Cuando ellos te dicen Duerme En el nether Se refiere a otra cosa Porque las camas Dijo que durmiera contigo Pero es que Así no se duerme en el nether En el nether En el nether Se duerme Este Diferente Porque O sea Mira Ven aquí Te enseño Porque con las camas Échamelo, Derek Échamelo, Derek Échamelo, Derek No te veo Ah, es de ahí arriba Échamelo, échamelo Aparece en otro portal Sí, sí Échamelo, échamelo, échamelo ¿Qué cosa? ¿La cama? Eh, las botas Ah, ya Toma, toma, toma Ahí está Pero, escúchame Parece que las camas Acá explotan ¿Salto? Sí Las camas Acá no sirven Porque explotan ¿Y por qué? ¿Y por qué cuando te dije Que traía las camas No me dijiste nada? Porque pensé que Mira que salgas con Para que aprendas Sí, para que aprendas Mira, acá necesitas un nexo Y le das Con esto Mira Dale a este nexo ¿Qué estás haciendo? Dale a este nexo Con esa piedra Dale click derecho Con eso en tu mano Ya mira Ahora duerme No Mentira Ah, bueno Entonces párate Solo metí en la cama No es cierto ¿Seguro? Ya mira Ahora Reaparece Y vas a aparecer En el nether Es una manera de Ya ves Guardar el punto Quería llegar a eso Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Juzgué mal La verdad Te juzgué mal Ya ves Bueno, bueno, bueno Bueno, ahí sí Pido perdón Vale, no hay problema Me adelanté Pero, ¿tienes tus cosas? Sí, pero No traje pico Por si me encuentro un diamante Vale Si traes un pico Prestalo si lo veo Vale, ahí está Toma, ponte esto Así no te matan Tan rápido Y también toma comida Y también toma un arco Y también toma esto Sí Gracias Échame uno Uno de oro, ¿no? Sí, sí Échame uno de oro Te lo di, pero Pero ahí está Ahí te dio Unos zapatos Ahí está, ahí está Gracias, gracias Eso lo sirve con los otros puercos Ahora sí, ahora sí El objeto sí te pega ¿Cuál es el objeto? Los que están parados Hay unos puercos que están parados Darik, te están siguiendo Tres 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 warzoms Tranqui Que no me maten, ¿eh? Espérate, espérate Espérate Darik Darik Dime, dime, dime Darik Vale, tranqui Ahí está Tranqui, tranqui, tranqui Ese es uno, bebé Sí, son unos pesados A ver, espérame que mato a este Ahí está Mira Hay una manera Estás seguro de lo que haces Estás todo flechado Sí, pero no morí todavía Mira ¿Tú has ¿Tú sabes quién es Notch? No Mira Notch Es la persona que creó Minecraft Ok Entonces ¿Así se llama? Sí, sí Bueno Uno O sea, su nick es Notch Ok Entonces Notch La mejor comida del juego Lleva su nombre Que es una manzana de Notch Y no se puede craftear de ninguna manera Solamente te la puedes encontrar Ya Yo me encontré Uno Cuando estás a punto de morir Cómete eso Y no vas a morir ¿Manzana de Notch? Sí Bueno, ahí dicen encantada Pero Esta es la La manzana Si no lo como no muero Dorada encantada Si te la comes Va a darte como corazones extras Te da resistencia Resistencia contra el fuego O sea que Si te comes esto Puedes meterte la lava sin morir No te creo Pero no confía en nada en mí A ver Bueno Está bien ¿Sabes qué Darick? Has demostrado Ser una persona de fiar Tú nunca me engañarías La verdad Todo lo que me has enseñado De buena o mala manera Ha sido cierto Así que Darick ¿Qué estás haciendo? No, no Así que me la voy a comer Me la voy a comer Ok Por ti Dale Ahora mira Métete la lava Métete la lava Ok Salta a la lava Está bien Ahí voy Confía Confía en ti Darick Me voy a lanzar a la lava Por ti Dale Ten, ten, ten Pero no necesitas darme No vamos a morir Adiós Ya ves Pero me quemo Pero no me quemo Claro O sea Como que no te hace daño Mira Métete Está caliente Métete Está tibia No, no Que yo no comí Si me meto yo Se me muero Ya voy Ya voy Ay Estoy bien caliente Ahí voy Ya voy Es que no salgo Ahí está Sigo en llamas Cuidado No te me acerques Estoy caliente Ah Vale, vale Pero mira O sea Sigo en llamas No, no, no Échame agua Por favor Ah bueno Pasa Toma, toma Ya se te fue Mira Otra de las cosas Que tienes que hacer Es hacer un water drop En el nether Que es más complicado De hecho Es mucho más complicado Mira Sube, sube Toma estos bloques Y sube Sube hacia arriba Sube unos 20 bloques 3, 4, 5, 6, 7, 20, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Esto ya es muy alto Bueno, desde ahí Desde ahí Oye, oye, oye Dani ¿Qué hay en el cielo del nether? ¿Quieres ver? Después te muestro Bueno Me voy a lanzar Vale Es muy complicado Es muy complicado Así que hazlo En el nether es mucho más complicado Que en el oro Si ves un diamante En lo que me salgo Por favor Mira Porque aquí hay lava Y ahí hay piedra Ahorita veo Ahí voy Una Dos ¿Lo hice? ¿Lo hice, Dani? ¿Lo hice, Dani? Más o menos Es que se fue el agua Te juro que tenía agua En mi cubeta Sigue con la noche Se recupera un montón La vida Lo que pasa es que es difícil Porque en el nether No se puede poner agua Entonces todo el agua Que pones Se vaporiza Porque estamos en el infierno Hay mucho calor acá Al instante Ajá Al instante Pero es posible ¿Pero es posible hacer un water drop? No Pero por eso digo Que era más complicado ¿Entonces por qué me pusiste a hacerlo? De animal Sabía que no ibas a morir Porque tiene mucha vida Por la manzana que te di Corre, corre, corre Solo querías enseñarme Que no se puede Es que quería que la aprendas Por ti misma Gracias, Dani He muerto mil veces Pero he aprendido mucho Así se aprende Ya después no te olvidas A ver, vamos a hacer algo Ya, me imagino que cuando te enseñaron a nadar Te lanzaron al océano pacífico ¿Sabes? No, no sé nadar Así de buenos a primos ¿Qué? No, no sé ¿Es en serio? Sí No te preocupes Un día te voy a lanzar al océano pacífico Sin salvar vidas Para que aprendas Vale, mejor el pacífico Que el atlántico Mira Te voy a tepear hacia mí Porque he encontrado Una estructura Vamos a ver ¿Dónde estás? Didi Darik Mira, me fui para la izquierda Y acá ¿Ves esos Esos como bloques morados? ¿Esto es ceniza? Ajá Porque estamos en un lugar de Que Con mucha lava Seguimos aquí Mira, ¿ves? Esa estructura Seguimos en el nether Sí, seguimos en el nether Es que no puedo saltar ¿No tienes bloques? Ahí llegas Sí, ahí ya voy Vale Ok, aquí estamos Mira, ¿ves? Esta es una fortaleza del nether ¡Ah! Esto es lo que necesitamos Necesitamos matar a esos blades Esos se llaman blades Los que están apuntando Esos son Estos botan ¿Lo dorado? Sí, esto de aquí Esto de aquí Ven, corre, corre Ok, Darik Ahí voy, tetón Ya voy, tetón Ahí va, mira Eso Eso necesitamos ¿Ves? ¿Eso? ¿Qué es este palo? ¿Qué más ha dado? Ese palo Es importante Cuando lo crafteas Mira, ponlo en tu fabricación Donde dice fabricación Ponlo y te va a dar unos fueguitos Sí ¿Ves? Sí, sí Necesitamos uno más Para hacer una espada de lava Sí, ya voy Te voy a conseguir un palo, Darik No te preocupes Vale Yo lo mato, yo lo mato Vale, el siguiente lo matas tú Igual te diar Mira, hay uno ahí Hay uno enfrente Hay uno enfrente Yo lo hago, Darik Yo lo hago, yo lo hago Ahí voy, ahí va Ojo Lo hice Cuidado Cuidado, te quema Lo hice Dale, buena, buena Uno más, uno más Ahí vas Muy bien Uno más Ahora sí Sin que te queme Ten cuidado Me quema, Darik Echame agua, echame agua Lo hice, lo hice, lo hice Le voy a agarrar el palo Le voy a agarrar el palo Vale, recógelo, recógelo No, no dio palo Sí, ahí está en el piso No dio palo Pasa que se cayó para acá Mira, ahí está ¿Ves? Vale Lo tengo, lo voy a craftear por ti Ahora podemos craftearlo Cuatro de fuego, listo Es igualito A las demás espadas Pero en lugar de poner La tierra o la pluma Era solamente el fuego ¿Te acuerdas cómo era o no? Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Aquí mismo, aquí mismo Con razón es tan difícil conseguirlo Mira Ok Pónmela Ahí está la mesa Te voy a Listo Traer la empuñadura Que ya tenía uno yo Empuñadura Y el hierro También Ahí te doy un poco A ver, échame Ahí está Vale Entonces es empuñadura Dos de hierro Y fuego alrededor Ok, ok Y come, come Que te vas a morir Empuñadura Dos de... Ya voy, ya voy Oh Me lleno Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Dos de hierro Sí Empuñadura Ajá Ahí está Oh Está caliente esta espada Ojo Quema Quema, quema, quema O sea, sí Es muy difícil de conseguir Es cierto Pero de que es la mejor Es la mejor Gracias, Dari Por enseñarme la espada Está muy caliente Es muy poderosa O sea, es muy fuerte De verdad, Dari Uy, ¿qué hiciste? Dios No, yo no hice nada Yo no hice nada No he hecho nada Mira No he hecho nada Hay otra espada Que es como la Casi, casi la más poderosa Y la voy a poner en tus manos Pero ten cuidado Con este poder Ok No No sé si podré soportarlo, Dari Todavía no controlo La espada de lava Ah, pero Pero hazlo, hazlo, hazlo Espera Me está diciendo que pongas Click derecho Con la espada tuya Y luego me pegues De derecho Click derecho O sea, y luego me pegues ¡Hola, Mere! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, Dari! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Sí, te pasaste ¡No, no! ¡Pero tú me lo has dicho! Dijiste darme con la espada Me gusta que me des con la espada Así me dijiste Así no lo dije Con esa voz tampoco Claro que sí Claro que sí Mira, Dari Toma, ahora yo me voy a apiadar de tu alma Mira ¡Wow! Te lo digo Es demasiado poderosa Mira, tienes en tu inventario Una espada mía ¿Qué? ¿Hay una espada que dice? No, no Hay otra espada que dice Espada Ahí está Ahí está La tormenta meteorológica Agarra esta espada ¿Tormenta? Sí ¿Tormenta? ¿Espada de tormenta? Espada de tormenta De esa nunca Nunca escuché Esa ya solo es para pros ¿Qué es esto? ¿Qué me estás dando en la mano, Dari? Mira, me voy a poner armadura No, pero ponte una Ajá, sí, una dura Espérame Y voy Ay, Dari Primero dale click derecho Yo no sé Dale click derecho primero Bueno, pero prométeme que si te mueres Porque eres manco Si te mueres porque eres manco No vas a decir Ay, Didi Ok, ok, ok Otra vez me has matado Ok, dale, dale Promételo Levanta la mano Levanta la mano Ok, levanto la mano derecha La pongo al pecho Y prometo Que le voy a decir Ahí, Didi Ok Está bien Ahí voy Pégame Click Click derecho Click derecho Sí Ahí voy, ahí voy Uy ¿Qué es eso? ¡Se nació un trueno! ¿Me nació un trueno? ¿Para que hay un trueno? Ay, tú dijiste que No, no, no Pero no dije Ahí, dije Didi A ver, a ver Pégame de nuevo Ahora sí pégame Soy Thor, soy Thor Es el normal Pero Soy Thor Soy Thor ¿Entiendes? ¡Wow! ¡Mira cómo me muevo! Ya, ya, ya No me des tanto poder, Daric No lo controlo No lo controlo, Daric Me consume, me consume Agárrala tú Ok Cuidado, Daric No, ese dragón De verdad que no va a aguantar, eh Es verdad De hecho ¿O quieres hacerlo con espadas normales? Este Sí Ya veremos De hecho, no es tan difícil Igualmente con espada no mucho se puede hacer Solamente tienes que llevar un buen arco Ah Sí, sí, sí ¿Con arco? Sí, un buen arco y lo matas Al dragón O sea, se puede encantar también el arco Ok, Daric Mira, vámonos Muchas gracias, Daric Vámonos Este Al overworld Para enseñarte una cosa más Y lo dejamos por hoy ¿Te parece? Que es el overworld O sea, el overworld es el mundo normal Este de aquí es el infierno Ok Ok Vamos A ver, espera Voy a ir Un segundo Eh, no me acuerdo muy bien por dónde era ¡Otra vez así, Daric! ¡Corre, moto, moto! Tienes este arco No puedo protegerse mucho tiempo No puedo protegerse mucho tiempo Vale, 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 vale No, me equivoqué en algo Ya Eh, a ver ¿Dónde estás? Ahí te pego Porque creo que no Nos perdimos Ok Te vas muy rápido, eh Ah, espérate ¿Quieres ver qué cosa hay en el...? En el, este... En el pecho Es que, ¿sabes...? Sí, sí ¿Y sabes qué, Daric? He encontrado demasiado oro Pero no he encontrado diamante, eh Pero sí oro Ah, lo que pasa es que acá Acá no suele haber, este... En el nero no suele haber diamante Sí, más se encuentra oro Te voy a traer ya ¡Ajá! Aquí estás ¡Un puerco! ¡Jóngale, puerco! Mira, si lo matas con esto Te da la carne ya cocina Ah, ¿no? ¿No te lo da? Pensé que sí Es que no es la caliente ¡Cuidado, Daric! Tienes que cuidar esa espada Está muy caliente Y casi me matas Ok, hay que tener cuidado Mira Una cosa más Antes ya de la clase número uno Se podría decir El día de hoy Quería mostrarte Pero déjame ver si la tengo por acá Ya que... Pero este es muy peligroso Este es muy peligroso No, más peligroso que... La espada de Thor No puede ser La espada de... ¿Cuál es la de Thor? Pues la de Tormenta Ah, vale ¿Sabes quién es Thor? Sí, 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 sí Es que no... No conecté, lo siento A ver, espera que... Está que me... Eh, me olvidé que necesitaba... Eh... Cristal Venga, acá hay arena ¿Sabes cómo es el cristal? O sea, el morado Pues tienes que picar hasta la cueva Y luego tienes que encontrar el de este... No, 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 no O sea, vidrio, vidrio Vidrio, vidrio ¿Sabes cómo hacer vidrio? ¿Con arena? Ajá Vamos a quemar arena ¿Arena y fuego? ¿Arena y fuego? Sí, 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 sí Vamos a ver Por acá tiene que haber... ¿Sabes qué conseguí? ¿Qué cosa? Conseguí... Cuarzo de nether Mira Ok, eso es para decorar a esta piola Vamos Conseguimos arena Y lo quemamos Ok, ok Vamos a hacer crico ¿Cómo? ¿Qué era crico? O sea, arena No Ahí está Oye, Dari ¿Qué te gusta más? ¿Montaña? ¿Playa? ¿O bosque? ¿Para qué? ¿Para acampar? ¿Qué te gusta más? Ah, eh... Para salir Eh... Depende Si no es acampar Bosque Digo, si no es acampar Playa Si es acampar Bosque Porque no me gusta la arena O sea, no me gustaría dormir En la arena Pero para salir Creo que Bosque ¿Cómo sea tú? ¿Para sobrevivir Crees tú? ¿Quién duerme en la arena? Wtf Ah, para eso No, pero me diste Para salir Ah, ok Ah, vale Sí, bueno Creo que no entendí ¿Tiene doble sentido? O sea ¿A dónde tengo? ¿Cuál doble sentido? Dari A ver Es que no sé Es que ya la gente Hace un tipo de preguntas Como muy random Y es como Ah, bueno Capaz no estoy entendiendo algo De aquí un mes voy a decir Ah... Porque viste, soy hombre Entonces no entendemos No, no A ver, Dari A ver ¿Tú de vacaciones A dónde te gusta ir? ¿A la playa? ¿Al bosque? ¿O a la montaña? Ah, ok Bueno, de vacaciones Me voy a la playa Ya ¿Pero qué tenías En contra de la arena? ¿O dormiste en la arena? ¿O de qué estás hablando? Ah, ya No, pero si era acampar No me gusta acampar en la arena Porque es muy incómodo ¿No? Te meten la arena en todos lados Mira Mira lo que tengo en la mano Ya, te la saqué toda, eh Toma Tengo unas 19 Vale Dámelas Y agarra esa espada Esa espada de ahí Tiene un nombre un poco peculiar No es una espada de hierro Y ten cuidado No la vayas a usar todavía, ok Espada rompeúteros Él le rompeúteros Pero por una simple razón Cuando estés lista Da clic derecho Pero primero Da unas palabras Ah, como si estuvieras despidiendo el video Porque Después de esto Probablemente el mundo deje de existir No, Darik ¿Por qué dices eso? Así es No, 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 no Espera Bueno, entonces voltea Mis últimas palabras Y se acaba el video, ¿verdad? O sea, ya Sí, casi, casi Bye, bye Me voy a salir de Discord Y ya todo, ¿verdad? Sí, prácticamente Casi sí Ok, ok, ok Y si me las dices tú Ahí lo siento Y yo te doy ¡Oye! ¿Tú me das qué? Si me las dices tú Y yo te doy espadazo Ok Pongo música De ceremonia Música 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 De quinceañero Pero ven Vamos a la aldea Que sea Que sea donde aparecimos Que termine donde aparecimos Vamos Música de ceremonia De quinceañero Pongan Chayán Tiempo de vals Oye, pero esta espada Se ve normal, ¿eh? Se ve normal Pero si me dices Que es una rompeúteros Pues yo te creo Rompeúteros A ver, el nombre Aquí el micraftero Eres tú Tú sabes de espadas Rompeúteros Vale Está bien Es verdad ¿Dónde vas? Ahí vas Ven Bueno Música Totalmente ¿Cómo haces para correr tan rápido? Ah, corriendo Digo, saltando Música de ceremonia Quiero agradecer a Didi Por, este Haber querido aprender De mí En Minecraft Me parece que es Un honor, ¿no? Un honor Meterte en el mundo De Minecraft Que para mí Es el mundo De las drogas Porque no puedo dejar De jugar Minecraft Hace como diez años Entonces ¿Qué? ¿Diez años llevas en este mundo? Bienvenido al mundo del SIDA Digo De Minecraft ¡Daric! No, me equivoqué No, en serio ¿Llevas diez años? Sí, sí, sí ¿Es en serio, Daric? Sí Y he visto casi todo Ya de Minecraft ¿Nunca te aburres? Bueno, obviamente juego Hay temporadas En las que no juego ¿No? Pero, pero sí, sí Llevo más de diez años Dos días de no jugar Bueno, yo también quiero decir Despedir el video, ¿verdad? Sí, a ver ¡Ay, se nos va la luz! A ver Tú dime Ahí va Bueno Gracias, Daric Por enseñarme la espada La café La caliente Esta que rompe úteros O sea, de verdad Nunca había visto Agarrado espadas Tan poderosas Tan poderosas Como estas Si solo tú Pudiste ayudarme Con esto Así que muchas gracias Daric Por todas estas espadas Y ojalá Le podamos dar Al dragón Ojalá Pero yo creo que Con todas estas espadas Que tienes Y tengo Bueno No van a soportar Gracias, Daric Muchas gracias, Daric Dale click derecho Para terminar Con broche de oro Ok, ok Ya voy Es que no sé Que te va a pasar O sea Rompe úteros Es verdad Pero yo no tengo útero Te tampoco No sé Que va a pasar Pero ¿Y esas tetas? ¿Por qué te dicen Tetón? Tengo tetas No úteros Me dicen Ya, bueno Adiós, tetón Uy, ¿qué pasó? Daric Ahí cae Mira el cielo Mira el cielo ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? Daric No, no Métete en la casa Sí, sí, no era Corre, corre Esto no es el eclipse Corre No, no